Bueno, bienvenidos. Entonces veo varias caras nuevas. Están más que bienvenidos al seminario de Complejidad y Salud. Entonces es un evento que tenemos cada dos semanas y todos están invitados. Bueno, me da mucho gusto el día de hoy tener a Rolando Díaz Loving y nada más quiero decir por qué. Entonces seguramente Dagmar te ha contado sobre el gran proyecto que tenemos, la parte que falta en muchos sentidos que yo creo que es importantísimo es la parte psicológica. Entonces en ese sentido bienvenido y espero mucho que si no sea simplemente un seminario y ya, pero podemos empezar una colaboración. Es decir, que convencerte que vale la pena para echar una mano a nosotros porque lo necesitamos para al mismo tiempo mostrar que ojalá que estamos haciendo algo novedoso donde vas a tener ganas para participar también. Bueno, el tema, el título es teoría de acción razonada en el campo de la salud y bienvenido, Lando. Muchas gracias. Muy bien, pues básicamente la idea es darles un poquito de conceptos teóricos y cómo una conceptuación teórica puede llevar a que construyamos un fenómeno de una manera distinta y lo ataquemos, lo estudiemos de maneras distintas dependiendo de cuáles son esos fundamentos teóricos que estamos utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar dos ejemplos. Vamos a hablar en un caso del VIH y en otro caso, para que vean la diversidad en campos de la salud, de por qué los niños se lavan los dientes en la noche o no se los lavan. Entonces, la primera pregunta que yo tendría para ustedes es ¿dónde apareció el VIH? en los centros de salud. Porque ahí es donde llegó la gente que tenía una serie de síntomas. Entonces, yo tengo una serie de síntomas, acudo a un centro de salud y la gente que me recibe en un centro de salud tiene una formación y un entrenamiento particular. Si ustedes estudian medicina, pues les van a dar mucha competencia práctica, pero no hay una gran cantidad de información sobre investigación. Si ustedes quieren continuar hacia una especialización, les van a dar más competencias prácticas y suerte se van a ir hacia una maestría o un doctorado en medicina. Entonces, van a recoger ciertas competencias, ciertas metodologías en ese campo. Entonces, el VIH aparece en los centros de salud porque llega gente que tiene ciertos síntomas, una serie de síntomas en donde tienen toda una serie de infecciones y cada vez que le doy un medicamento parece ser que no responde. Entonces, si nosotros vamos a describir lo que está sucediendo es que hay personas que llegan a centros de salud cuyo problema principal parece ser que es que su sistema inmunológico no está respondiendo a los diferentes medicamentos. Entonces, desde esta perspectiva, de la perspectiva de la medicina, lo primero que se trata de hacer es ver la etiología del fenómeno. El primer paso es identificar cuál es el agente causante, qué es lo que está provocando esta serie de síntomas. Y esto tomó un buen tiempo, de hecho aparece más o menos el VIH al mismo tiempo en París y en Atlanta y hay una lucha política, económica en el momento en que aparece el VIH porque eso quiere decir que voy a tener más fondos para mi institución o menos fondos para mi institución. Entonces, se identifica el agente causante, se le da un nombre, tiene que ver con la inmunodeficiencia humana, entonces el virus de la inmunodeficiencia humana. Una vez que identificamos el agente causante hay que identificar las formas de transmisión. Si el VIH pudiera entrar al aire, tendríamos un problema mucho más grave del que tenemos con la pandemia del VIH. Si pudiera transmitir a través del aire sería un problema. Entonces, lo que podemos ver es que hay ciertas formas de transmisión que tienen que ver con ciertos fluidos corporales. La sangre, unos fluidos que se intercambian en relaciones sexuales. Una vez que ya sabemos la forma de transmisión y tenemos el causante. Desde la perspectiva médica, sobre todo estos son los años 80, al principio de los años 80, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues lo que tengo que hacer es darle algo para que la persona se cure. Si llega con una enfermedad, yo le voy a dar un medicamento. Tenemos 40 años, todavía no existe un medicamento para curar a la gente que tiene infección del VIH. Existen formas de disminuir. Hasta hace algunos años, estas formas de disminuir la cantidad de VIH en el torrente sanguíneo implicaba más o menos unos 40 medicamentos tomados diarios en patrones muy particulares, unos en la mañana, unos después de comer, unos después de cenar. No podemos romper el régimen porque eso puede hacer que el VIH se mueva, cambie. Es una de sus competencias y pues esto haga que sea más complejo el proceso. Y además tiene un costo de alrededor de 25 mil pesos mensuales. Entonces, tenemos que pensar que esto va a ser lo que vamos a usar con personas a las que no pudimos convencer de que se pusieran un condón. ¿Sí? Entonces, pues hay un problema grave de adherencia terapéutica. ¿Cómo lo vamos a hacer para que la gente permanezca dentro de ese régimen? La otra posibilidad, si no es una curación, no quiero que le quiten el dinero al área bioquímica para que sigan a hacer investigación en este campo, pero tenemos que empezar a buscar otras formas de ver la situación. La prevención, que sería una vacuna. Las farmacéuticas no van a tocar una vacuna que no sea mil por ciento eficiente. Porque si es una vacuna 999 por ciento eficiente, eso quiere decir que hay una persona en cada mil que se puede infectar de una enfermedad mortal, con lo cual las denuncias y los arreglos en las cortes van a ser costosísimos. Entonces, no lo van a tocar. Entonces, ¿qué desde la perspectiva del área médica podría ser una cuestión un poquito más social? Pues es la epidemiología. Y en la epidemiología, lo primero que queremos hacer es identificar y describir a los individuos infectados. Y si ustedes hubieran estado con nosotros en los años 80, pues eran las tres Hs. Hombres, homofílicos, homosexuales. Y entonces, cuando esto salió al público, información, pues la gente creó su propia imagen de qué es lo que estaba sucediendo. Esto es una enfermedad de grupos. Yo no pertenezco a este grupo, pues entonces yo ni me tengo que cuidar. Pero lo más grave es que si ustedes ven viendo los casos a través de Conacy después de Sencida, los grupos que año con año aumentan porcentualmente más, son los grupos de mujeres amas de casa monógamas. Entonces, es un problema, porque no es un problema de grupos, es un problema de conductas. Si ustedes hacen la conducta adecuada, ustedes se pueden infectar. Pero eso habría que transmitirlo a todo el mundo para que dijeran, no, pues yo soy hombre hispano, bien machín, pues yo no hay forma que me vaya a infectar. Una vez que tenemos esta identificación de los grupos, una de las cosas que podemos indicarles es que para México, los grupos que están más infectados, más del 70% son personas que tienen síntomas, SIDA, cuando tienen entre 25 y 35 años de edad. Si ustedes consideran que el tiempo de ventana que ustedes infectan, a que empiezan a tener ya síntomas, es entre 5 y 10 años, pues eso es un problema de jóvenes, se están infectando a los 15, 20 años. Entonces, tenemos una problemática muy particular. Los patrones de transmisión, pues si ustedes van a Puerto Rico, lo que van a encontrar es que más del 50% de la gente infectada se infectó a través de la utilización de una jeringa infectada. Entonces, el problema en Puerto Rico es drogas y VIH. Si ustedes vienen a México, más del 95% se infectó a través de una relación sexual. El problema en México es sexo y VIH. Son dos problemas totalmente distintos. No puedo crear programas, intervenciones similares para estos dos grupos, porque están en una problemática particular. Entonces, tenemos patrones poblacionales, quienes son los que se infectan. Y en epidemiología, la punta básica es cuál es la prevalencia y la incidencia de este fenómeno. ¿Quiénes sucede? ¿Cómo sucede? Ahora, lo que yo les voy a pedir es que desarrollen una intervención. Ya sabemos quiénes son y ya sabemos cómo se están infectando. ¿Qué harían ustedes para resolver este problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? De las amas de casa, que son las que más tienen una incidencia mayor de infección, a lo mejor hacer programas a la par de todas estas revisiones ginecológicas que se deben hacer, también considerar la posibilidad de incluir pruebas de VIH. Entonces, hacer pruebas para saber quiénes son los que se están infectando, más datos epidemiológicos, dónde están, y darles una información. Pues eso es a lo que se les ocurrió a la OMS. La Organización Mundial de la Salud dijo que para el año 2000, estamos en los 80, iba a dar el conocimiento al mundo y el conocimiento, como dice en la Biblia, los iba a hacer libres. Entonces, campañas de información. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues empezamos a revisar, hacer investigaciones en los años 80, 86, 87, y una de las cosas que encontramos es que la gente no sabía que era VIH, ni que era SIDA, ni cómo se estaba transmitiendo, ni cómo cuidarse de él. Y entonces aparecieron todas estas campañas. Entonces aparecieron las campañas, y estas campañas, pues básicamente tenían una perspectiva particular. Los conocimientos cambian conductas. Les damos el conocimiento, el conocimiento les dará las conductas correctas. Algunos años después, en las diferentes investigaciones que se hacían, se encontraba que la gente ya sabía qué era. Entonces nosotros hicimos trabajo con estudiantes preparatorianos, estudiantes universitarios, y lo que encontramos es que ya para finales de los 80, principios de los 90, la gente ya sabía qué era el VIH, qué era el SIDA, cómo se transmitía y qué se podía hacer. En exámenes con preguntas abiertas, preguntas cerradas, encontrábamos que tenían calificaciones de alrededor de 90-95, o sea, 90-95% de conocimiento. Y cuando esto sucedió, la OMS, nuestra Facultad de Medicina, con la que me peleé durante muchos años, decía, ya lo logramos, porque lo que tenemos que hacer es aumentar los conocimientos y ya los aumentamos. Pero la pregunta, si ustedes se dedican al área de evaluación, no es si hay más o menos conocimientos, es si los conocimientos, esta rayita es fundamental, tienen algún impacto sobre las conductas. Y entonces tenemos datos de estudiantes de preparatoria, donde ya hay un 95% de conocimientos. Y les preguntamos algo muy sencillo, ¿con qué frecuencia utilizas el condón? Y lo que encontramos es que hay parejas regulares y parejas ocasionales. Todo esto tiene semántica. ¿Qué es una pareja ocasional y qué es una pareja regular es complejo de saber? Simplemente eso es lo que nosotros les decimos. Pero hay cosas extrañas, porque nos dicen que sí tienen solamente una pareja regular, y después les decimos, si tienes más relaciones sexuales con más de una persona, dicen sí, y las otras también son regulares, entonces son como monógamos seriales. Entonces hay toda una serie de problemas aquí. No más de una persona a la misma vez. Entonces eso es la pareja regular y la ocasional. Pero vean que incluso en este caso, aquellas que están considerando como la que no conozco, la ocasional, en 41% de los casos nunca usaron condón. Ahora recuerden ustedes que ustedes ven los datos de inicio de la actividad sexual en México, es más o menos 14 años promedio para hombres, 15 años para mujeres. Entonces estos ya están en la preparatoria, tienen más educación que la mayor parte de la población. Pero todavía sí, 41% no lo está usando nunca. 59% a veces con la pareja regular, como si fuera ruleta rusa. Sí, sería así, un día no. Lo hicimos con amor y sabemos que el VIH le teme al amor. Sí, también al aire y al sol. Yo voté por el PRD, Partido del Sol Azteca. No debo de poderme infectar porque estoy protegido. Siempre, solamente alrededor de 20 a 25%. Pero son jóvenes. Están en la preparatoria. ¿Qué pasará cuando pasan a la universidad? Entonces hicimos un estudio con 3,064 estudiantes de la UNAM, de 25 carreras. Es un estudio probabilístico por carrera, hombres, mujeres, los diferentes grados. Y debo decirles que no hay ninguna diferencia entre los que estudian medicina y los que estudian filosofía. Es el mismo patrón. ¿Sí? Y qué es lo que encontramos entre estudiantes universitarios que alrededor del 41% y el 40% nunca han usado el condón. Y entonces tenemos 95% de conocimientos, alrededor de 25% de conducta correcta. Entonces los conocimientos no están funcionando. Entonces tenemos un problema grave porque estamos financiados, entre otras partes, por la OMS. De hecho yo fui consultor de la OMS para el proyecto de Latinoamérica y África en los años 80. Entonces, ¿qué les decimos? Pues algo que no los vaya a hacer enojar mucho. Los conocimientos son necesarios pero no suficientes para hacer un cambio conductual. Hay algo más que tenemos que hacer para poder trabajar en este campo. ¿Y qué es ese algo más? Sí. ¿Puedo ver el otro otra vez? Preguntaron esencialmente ¿Y para qué se usará un condón? Porque otra vez hay múltiples propósitos. Uno es como profiláctico, otro es para prevención de SIDA, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nunca usan condón, lo más difícil es decir, no están usando algo que puede prevenir la transmisión de HIV. Pero puede ser que muchos están usando un profiláctico porque el riesgo de embarazo es más importante que él. Entonces esto podría ser a veces, 43% con la pareja regular. Entonces, ¿qué usan en lugar de un condón? El ritmo. Todos saben que salen los niñitos bailando, usaron el ritmo como método. ¿Pero no preguntaron si usaran otros tipos de profiláctico? No, en este estudio simplemente les preguntamos cuando has tenido relaciones sexuales con tu pareja regular o pareja objecional, usabas el condón nunca, a veces o siempre. Entonces, ¿qué otras cosas podrían estar funcionando aquí? Pues una de las cosas que podría estar funcionando, que aparece de las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento, son todas estas otras variables. No solamente los conocimientos, sino también los hábitos, las actitudes, las percepciones de riesgo, la personalidad, las emociones, la atribución, las creencias, las normas. Todo eso podría ser un predictor. De hecho, la OMS incorporó, incorporó después de una fuerte batalla, algunas de estas variables. Las encuestas originales eran conocimientos y prácticas. Después de algunos años se les convenció que fueran conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces se volvieron las encuestas CAP. Pero hay un problema central con las actitudes, hay que saber de dónde vienen y qué es lo que implican. Resulta que las actitudes tienen tres componentes fundamentales. Cognición, afecto y conducto. Son sus tres componentes. Y cuando aparecieron las actitudes a principios del siglo XX en la psicología social, pues parecían maravillosas porque tenían implicaciones bien profundas. Cognición, negro. Afecto, no me gusta. Prejuicio. Conducta, discriminación. Entonces si yo pudiera cambiar el afecto, podría cambiar un problema grave de discriminación. Entonces todo el mundo dijo, no, pues esto está padre. Pero ese es el problema, que se empezaron a encontrar estudios en donde la cognición y el afecto no podían predecir adecuadamente las conductas. Entonces mucha gente dijo, pues no hay que estarlo estudiando. Algunos dijeron, no, sí, vale la pena saber lo que la gente piensa y siente, aunque no tenga nada que ver con sus conductas. Entonces, ¿por qué estaba sucediendo esto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean por qué estaba sucediendo esto. Vamos a hacer una escala que va de uno a cinco. Uno es, me parece horrendo, no me gusta para nada. Cinco me parece maravilloso, es lo mejor que he visto en mi vida. ¿Sí? Nuestro estímulo va a ser tabaco. Entonces, cinco es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes son cinco? ¿Cuatros? ¿Treses? ¿Doses? ¿Unos? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra escala, ya sabemos dónde están ustedes en términos de actitud hacia el tabaco. Ahora vamos a medir una conducta específica, fumar. Cinco, mucho, dos cajetillas, cuatro, una, tres, dos, y así hasta uno, nunca. ¿Sí? Entonces, cincos, cuatros, treces, doces, unos. Veo una cara de sorpresa, es que le pasa a este señor, está mal, tiene problemas de disonancia cognoscitiva, ¿cómo que te parece maravilloso el tabaco y no fumas? ¿Han ido a Carolina del Norte? Un día cuando vayan a Carolina del Norte, tomen un coche y viajen por las carreteras. Los campos de tabaco son hermosos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estamos midiendo la actitud hacia el SIDA, la actitud hacia el tabaco, la actitud hacia el condón. Y estamos tratando de predecir una conducta específica. Entonces, empezaron a aparecer modelos donde decían, si tenemos una actitud general, vamos a tratar de predecir conductas generales. Entonces, hay un estudio que sale en una revista de psicología social europea, donde lo que hicieron es preguntarle a la gente cuál era la actitud que tenían hacia el medio ambiente. Muy poquito hasta muy alta. Y después les preguntaban toda una serie de actividades. ¿Cuántos de ustedes tienen una visión positiva hacia el medio ambiente? ¿Cuántos de ustedes se subirían en uno de esos barquitos así como de huele con inflados a perseguir balleneros japoneses? ¿Cuántos de ustedes se acostarían en frente de la entrada de una refinería de Pemex para que no pudieran? ¿Cuántos de ustedes donarían un dólar a Greenpeace? ¿Cuántos de ustedes harían algún tipo de actividad de separar la basura? Gastar menos agua. Entonces, vieron que hay algunas cosas que unos hacen y otras no. lo que encontraron es que cuando la gente tenía una actitud más positiva hacía más cosas. No podíamos decir cuál iban a hacer pero sí hacían más cosas. Entonces, pues podemos decir que actitudes generales predicen una mayor cantidad de conductas y ese es un camino a seguir. El otro camino a seguir es, a lo mejor si yo quiero ser muy específico en la predicción de una conducta particular, pues entonces hago una medición específica de la cognición y el afecto. Entonces, regresemos a la parte de fumar. Entonces, ya vimos que algunos de ustedes fuman y tenían una actitud más o menos favorable al fumar. ¿Cuál es su actitud a que sus sobrinitos, sus hijitos, sus hijitas fumen? No. Entonces, es fumar yo. Pero tú dices, no, que cada quien decida su vida. Bueno, entonces tenemos a nuestras fumadoras. ¿Qué actitud tienen a dejar de fumar? ¿Les gustaría dejar de fumar? Tú ya no eres parte de nuestro estudio porque te negaste por completo. Pero aquí tenemos unas personas que asienten y dicen, pues sí me gustaría. Actitud conductual. Me gustaría dejar de fumar. Si yo llego mañana en la mañana y les pregunto, ¿ya dejaron de fumar? ¿Qué me dirían? No. Y yo les digo, ¿y por qué? Porque ustedes me van a decir, yo te dije que me gustaría, pero no te dije cuándo. Entonces, podemos ser mucho más específicos. Yo puedo preguntar, ¿cuál es la actitud que tienes a dejar de fumar hoy? Y ese es un mejor predictor de que vayan a dejar de fumar hoy. Entonces, entre más específico, pues más tengo predicción. Entonces, no solamente esas actitudes, sino toda una serie de modelos que están atrás de estas actitudes. ¿Qué es la actitud favorable a dejar una conducta? Pues tiene una parte, ¿no? Pero si tu entorno es favorable a que no dejes la conducta o digamos es una variable imprescindible para que, por ejemplo, pertenezcas a un grupo donde eso es uno de los elementos identitarios. Entonces, el entorno influye mucho, ¿no? La actitud individual y el entorno físico y social. ¿Sí? Entonces, ya podemos empezar a ver por qué océanica no tiene tanto efecto como pensábamos. O sea, vas y te desintoxicas y después sales y vas a tus cuates y te dicen quieres y te dices, pues órale. Entonces, tendríamos que incluir alguna forma de medición de esa cuestión que tú estás mencionando como un entorno social más complejo todavía. O sea, ya no es más las actitudes del individuo, sino que tenemos que incorporar algo adicional. ¿Sí? Bien. Entonces, pues eso es lo que hicimos. Son nuestros 3,064 estudiantes universitarios. Y les hicimos algunas preguntas muy sencillas. Les dijimos, en una escala que va de 1 a 3, ¿qué probabilidades, qué riesgo hay de que una persona se infecte dependiendo de quién es y qué hace? Y entonces, aquí está, les presentamos qué probabilidad hay de que se infecte una persona que es heterosexual que tiene una pareja sexual. Y nos dijeron, ah, pues más o menos como 2.4, 2.5. O sea, sí hay posibilidades de que se infecte. Pero después les dijimos, ¿pero qué posibilidades hay de que esta persona es heterosexual con más de una pareja se infecte? Y dijeron, no, pues eso sí, es probable que se infecte. Después les dijimos, ¿y qué tal si es una pareja homosexual? Nos dijeron, pues más o menos igual que una heterosexual. O sea, sí aprendieron algo estos estudiantes. No es la orientación sexual la que determina que te infectes o no te infectes, es la conducta que estás realizando. Y si tienes más de una pareja, no, pues entonces sí es muy posible. Si ya eres bisexual, también. Pero después viene la pregunta fundamental. ¿Y tú? ¿Qué probabilidades hay? Y nos dijeron, yo no. O sea, sí los conocimientos funcionaron, pero no para mí. Ahora, hay una problemática. De nuestros 3,064 estudiantes, la mitad, el 50%, ya se habían iniciado sexualmente. La otra mitad no. Y entonces es factible que la media de 1.5 sea porque los que no han tenido relaciones sexuales tienen uno y los que ya tuvieron tienen dos. Y entonces eso es lo que hace que se baje. Y entonces, al hacer esa pregunta, dijimos, vamos a checar si han tenido o no han tenido y qué efecto tienen. Y no hay diferencias. Perciben el mismo riesgo los que ya tuvieron relaciones sexuales que los que no han tenido relaciones sexuales. Y dijimos, bueno, entonces lo que pasa es que unos tienen más parejas y unos tienen menos parejas y eso es lo que debe estar causando la problemática. Entonces les preguntamos, ¿has tenido una, dos, a cuatro o cinco o más parejas? Una persona, teníamos nada más dos espacios y yo los utilizo. Dijo, 99. Era lo máximo que les permitíamos. No sabemos si había más. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que no hay diferencias. No hay diferencias significativas. Entonces no importa si ya te iniciaste y no te iniciaste si tienes más de una o no. Entonces dijimos, no, pues es entonces el uso del condón. Entonces estas son nada más las personas, los 1,500 que sí habían tenido relaciones sexuales y les preguntamos el uso del condón. Nunca, a veces y siempre. Y ya vieron cuál es el grupo que percibe el menor riesgo de todos. Estas son mujeres que tienen conocimientos que han tenido parejas sexuales, no han usado el condón y dicen, yo no tengo ningún riesgo. ¿Han oído hablar de los mecanismos de defensa? ¿Ustedes quieren saber que están infectadas? Yo no. Estar infectado tiene una enfermedad mortal, yo mejor no quiero saber. Entonces lo niego. No existe. Como los niñitos que tiran las galletas y se voltean. ¿No están? No hay problema. Y entonces esto es problemático porque estamos incrementando los conocimientos y en vez de tener el efecto deseado que utilicen el condón están produciendo el efecto indeseado. Sí. Gracias. Y creo que también hay una jerarquía de valores para el individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una mujer se quiere embarazar y está con un esposo, usar el condón, digamos, es contrario a lo que ella está buscando y que en su caso, digamos, tiene el lugar principal en la jerarquía, ¿no? Entonces puede saber que a lo mejor el esposo es infiel, puede saber que a lo mejor ya tenía una infección antes de conocerla, etcétera, pero en ese momento en su jerarquía de valores, pues lo principal es embarazarse. Entonces, digamos, toma una decisión en la que este riesgo vale la pena por este otro. Te va a cantar la teoría de acción razonada, es muy racional, pero son estudiantes universitarios, ¿sí? Están jóvenes. Hicimos un estudio anterior en el cual fuimos y les preguntábamos si utilizaban, qué actitud tenían hacia la utilización de anticonceptivos a más de casa y nos dijeron maravilloso. Regresamos unos meses después, les preguntamos ¿usan? Nos dijeron no y les dijimos ¿y por qué? Porque el viejo no quiere. Entonces, esta parte que mencionaste anteriormente, la parte de la situación social y real, física en la que estoy viviendo, puede estar teniendo un efecto. Ahora, estos son patrones generales y aquí tenemos más de 250 mujeres y en todas ellas están diciendo ¿riesgo yo? cuando han tenido este patrón de conducta sexual. Entonces, es posible que algunas hubieran tenido esta posición que dices, que indicas tú, pero esto es extremo, sí. En el caso de la información que es recibida y asimilada o no, ¿tiene algún efecto el hecho de cómo la recibo? O sea, a mí mis amigos me dijeron que así son las cosas, así mis padres me dijeron, lo vi en la tele. Sí, hay, les recomiendo para uso general, hay una teoría desarrollada por allá de los años 70 por Albert Bandura que es la teoría del aprendizaje social y una de las cosas que él muestra es que hay toda una serie de pasos para el aprendizaje y un primer paso es que tú pongas atención a la información. Si tú no pones atención a la información, no la aprendes. y entonces una de las cosas que él encontró trabajando con niños es que los niños le ponen más atención a las caricaturas, en segundo lugar le ponen más atención a otros niños de su mismo sexo, después a niños del otro sexo, después adultos de su mismo sexo y después adultos del otro sexo. entonces sí hay una diferenciación a quién le pongo atención y después viene si esa información es algo que puedas digerir o no puedas digerir puedas entender o no puedas entender. Si yo les pongo aquí una serie de funciones integrales me van a decir ¿y este de qué está hablando? Algunos, algunos dirían somos aquí del mismo grupo. Entonces es importante la atención, la información, quién la da esa información, cómo es que tú procesas esa información si cuando procesaste esa información había castigo o reforzamiento porque puede haber castigo o reforzamiento vicario y una vez que tuviste esa información y que la entrenaste un poquito en tu mente si se presenta una situación en la cual pudieras tú ejecutar o no ejecutar esa acción. Entonces sí hay un efecto definitivo de quién lo dice, en qué medios, bajo qué circunstancias. ¿Sos confíenso que son proxys para el ciente? Es decir que todo es contextual tomas un dato ese dato una vez que entra es contextual es decir que depende cómo vas a procesarlo evaluarlo en términos de afecto etcétera y luego tu conducta depende de su relación a todo lo demás que tienes en tu mente ¿no? Y lo que tienes en tu mente en ese momento. Hay una variable que afecta me imagino en cierto nivel a todos ustedes pero en este momento no estaban pensando en él. sus mamás. Entonces sí todos piensan hay toda una referencia pero ninguno de ustedes está pensando ¿qué diría mi mamá de esto? ¿cómo lo manejaría? Entonces es interesante porque esa información puede estar ahí pero no necesariamente ser utilizada porque no está el contexto otra vez la situación etcétera etcétera que haga que emerja esa información ¿sí? Entonces ella es la que en la que estás pensando ahorita y dijiste sí es quien es más importante entonces dijimos bueno si no es tenemos estos problemas con la percepción de riesgo ¿qué otras variables podrían estar? Entonces teníamos un instrumento como con 350 preguntas que les aplicamos a todos estos estudiantes y al hacer un análisis de regresión para ver cuáles eran las variables que mejor podían predecir el uso del condón con la pareja ocasional lo que encontramos es que la primer variable que hace más factible que los estudiantes universitarios estén usando el condón es que ellos piensen que hace más placentero el sexo si piensan que es más placentero el sexo para la pareja ocasional lo voy a usar si yo pienso que de alguna manera eso no va a funcionar no lo uso y la segunda es que crean que el condón pueda hacer que pierdan la erección entonces yo les digo que hay que pensar que usar el condón favorece la erección el próximo slogan para la venta ahora aquí está el problema este es nuestra nuestro coeficiente de determinación es decir con todas nuestras variables estas dos que son las más importantes explican el 5% de la varianza del uso del condón necesitamos un problema estamos mejor que la OMS pero todavía tenemos un problema que tal con la pareja regular pues lo que hace que usemos el condón es que mi pareja me lo pida 14-15 años y una de las características culturales es la abnegación en un artículo de Díaz Guerrero que dice la abnegación característica cardinal del mexicano si saben lo que es la abnegación a donde vamos a ir a comer a donde tú quieras y que se te antoja lo que se te antoja y a que horas nos vamos cuando tú me digas esa es la abnegación o sea hacemos todo para que los demás se sientan bien y entonces pues eso de que me lo pida pues yo no quiero irrumpir y decirle al otro que lo usemos ¿no? porque pues yo estoy abnegado y los dos son los abnegados y pues no nos lo pedimos entonces eso sería lo primero ¿qué es costoso? ¿cuánto cuesta? acuérdense de los 25 mil a 30 mil pesos mensuales del medicamento ¿cuántos usan? ¿con qué frecuencia los usan para que salgan costosos? después los de la pareja regular dicen no yo no uso condón porque el condón es para la pareja ocasional es una cosa de sexo yo estoy enamorado no se puede usar cuando uno es para amor y finalmente dicen que va en contra de su religión y cuando yo hablo con jóvenes les digo que están totalmente equivocados que incluso los papas siempre lo promueven por eso es que usan uno en la cabeza no es un condoncito lo que traen ahí bueno pero tenemos el mismo problema nuestro coeficiente de determinación con todas estas variables es 4% entonces entonces en un sentido estamos tratando de ver aquí si hay razones lógicas o cognitivas digamos para eso y es obviamente una decisión afectiva entonces simplemente lo hago o no lo hago y luego preguntas hay que inventar un pretexto para explicar por qué estoy haciendo lo que hago pero ninguno de ellos tiene nada que ver en un cierto sentido ¿no? si en todo caso que me lo pida sería la más afectiva hay una presión este social entonces dijimos ¿qué más puede haber? pues está la personalidad y están los valores entonces hay una cosa que se llama locus de control entonces este este es el evento y ustedes me van a decir ¿qué pasó? ¿qué pasó? se cayó ¿verdad? bueno si yo digo se cayó tengo locus de control externo es decir hay otras fuentes de poder que determinan lo que sucede en la vida Dios otros poderosos del macrocosmos o del microcosmos si yo digo yo lo tiré tengo locus de control interno yo controlo lo que está sucediendo ahora existen medidas de locus de control ¿qué tanto en tu vida tú controlas las cosas que suceden alrededor? hay una contingencia entre tus conductas y lo que sucede ¿qué tanto hay otras fuerzas como podría ser la suerte Dios otros poderosos porque la complejidad del mundo el problema con eso es que nos sucede lo mismo que habíamos visto con las actitudes actitudes generales son malas para predecir conductas específicas entonces lo que desarrollamos son instrumentos de locus de control específicos para la salud y aquí hay una cosa adicional de tipo cultural hace muchos años los principios de los años 80 estaba yo sentado con una de mis estudiantes de doctorado Patricia Andrade y estábamos oyendo a Díaz Guerrero que estaba dando una plática sobre cultura y los mexicanos y los estadounidenses y de repente dice que tiene datos que muestran que los mexicanos son organizados y ordenados que los estadounidenses entonces yo volteé con Pati y le dije oye tú eres organizada y me dice no y tú y yo no no pues yo tampoco y pues el trabajo había sido con adolescentes y nosotros éramos como adolescentes reciclados entonces estábamos cerca del momento y entonces dijimos ¿quién les preguntó a estos adolescentes si eran ordenados o no? pues un investigador una autoridad y entonces dijimos ¿no será que los mexicanos abnegados tenemos locos de control externo y cuando alguien nos dice eres ordenado nosotros decimos sí señor entonces lo que decidimos es hacer un estudio en donde íbamos a tener a niños de primaria y íbamos a medir locos de control interno y externo y los íbamos a poner en una situación en donde hubiera una autoridad que estuvieran jugando con unos bloques y al terminar la autoridad les iba a decir ahora guárdalos y en una situación se iba a quedar y en otra situación se iba a ir y nuestra predicción es que cuando la autoridad se quedara o se fuera si tenían locos de control interno harían lo mismo no importa lo que estén afuera yo hago lo que yo quiero mientras que los de locos de control pues levantarían los juguetes cuando estaba la autoridad pero no los levantarían cuando uno estuviera y lo que hicimos es decir pues necesitamos una medida de locos de control y entonces pues éramos no muy creativos y entonces buscamos en la literatura y encontramos una medida desarrollada por Wicke y Strickland en Estados Unidos hicimos la traducción en la traducción la aplicamos hicimos los análisis y no salió nada en el análisis psicómetro pero había una pregunta que nos llamaba mucho la atención era una pregunta de locos de control externo y entonces hicimos muchas preguntas como esa y la volvimos a aplicar y así seguimos hasta que finalmente se le ha publicado por ahí en 1984 y esto es lo que encontramos hay unos niños en México que cuando quieren unas galletas que están en una alacena van buscan una escalera se suben y bajan las galletas ese que tipo de locos de control es interno hay otros niños que se sientan abajo a la cena esperan al próximo temblor se caen las galletas se comen las galletas ¿qué tipo de locos de control es? externo pero había unos que no aparecían en Estados Unidos que eran esa pregunta extraña que vimos que era de locos de control externo que hicimos muchas preguntas como esas y era una pregunta en la cual los niños decían lo siguiente llegaban con la mamá y le decían mamita qué chula estás vieras cómo te quiero no seas malita bájame las galletas ese que locos de control es manipulador es locos de control interno o externo es interno porque sale de ellos pero al mismo tiempo están utilizando una fuerza externa y entonces lo llamamos locos de control interno afectivo versus locos de control interno instrumental entonces creamos escalas para los adultos de control salud suerte estas son las personas que dicen pues que yo me enfermo o no me enfermo es cosa de suerte para qué me pongo mi suéter o para qué me cuido o para qué me pongo es cosa de suerte los de control interno salud son los que dicen no pues yo puedo hacer algo para tener buena salud hago ejercicio no me desvelo tomo mis vitaminas etcétera etcétera entonces vean lo que sucede cuando la gente dice yo creo que la salud es cosa de suerte tienen más parejas sexuales es cosa de suerte que me infecto o no no usan el condón con su pareja regular no tienen miedo al contagio es que no es cosa que esté en mi control y además hacen algo fatal mezclan alcohol y sexo cuando ustedes ingieren alcohol junto con las inhibiciones sale volando el condón ¿qué pasa si yo tengo control interno de salud? pues tengo menos parejas sexuales uso el condón con la pareja ocasional ¿qué pasa cuando soy abnegado? cuando digo lo que tú quieras cuando tú me lo pidas lo uso con la pareja regular pero solamente con ella tengo confianza con la ocasional no hay la suficiente confianza como para que nos cuidamos esas cosas ¿qué pasa cuando la gente tiene alta autoestima? y básicamente la forma de la autoestima para las relaciones lo que dijimos es algo así como si tú tienes vas a tener una relación sexual con alguien y no tienen condón le puedes decir que no porque prefieres tenerla en el momento que tenga un condón o con alguien que sí tenga un condón ¿y qué encontramos? pues es la correlación más alta solita y ahí hay una correlación de punto 40 con el uso de condón con la pareja ocasional después viene la asertividad los asertivos pues solamente le dicen hay que hacer lo que yo quiero a los abnegados a su pareja la sabiduría la sabiduría sirve para mucho más que para no mezclar alcohol y sexo el hedonismo los que les gusta el placer pues tienen más parejas sexuales no utilizan el condón los moderados perciben menos riesgo y no mezclan alcohol y sexo y los de riesgo aventura los de riesgo aventura tienen más parejas perciben más riesgo no le tienen miedo y mezclan alcohol y sexo cuando se empezaron las campañas en los años 80 uno de los grupos más bombardeado con todas esas campañas fueron los grupos de homosexuales en San Francisco y fueron de los que cambiaron más rápido pero algunos años después si ustedes ven las cifras se estaban volviendo a infectar y la pregunta es por qué y había dos razones fundamentales cuando los entrevistaban unos porque pensaban que lo más aventurero que podían hacer es tener una relación y además poderse infectar y la otra personas que tenían una pareja que estaba infectada y por solidaridad decían pues yo también entonces pues parece ser que la personalidad y los valores tienen algo que ver con esto pero todavía no estamos realmente llegando al punto que nos gustaría tener y aquí es donde entra la teoría de axón razonada esta teoría fue creada por un par de profesores de la universidad de Illinois Asgen y Fishburne y ellos básicamente lo primero que dijeron es nosotros queremos predecir conducta nosotros queremos elevar ese punto porque eso es lo que nos va realmente a llevar a una situación más clara de cómo intervenir entonces dijeron si ustedes quieren predecir una conducta el mejor predictor es la intención conductual ¿qué probabilidades hay de que dejes de fumar el día de hoy? ¿qué probabilidades hay de que utilices un condón con tu pareja regular la próxima vez que tengas relaciones sexuales? ¿qué probabilidades hay de que utilices el condón la próxima vez que tengas relación con tu pareja ocasional la próxima vez que tengas relaciones sexuales y entonces las probabilidades van de cero a cien ahora ya tenemos la intención conductual como el mejor predictor ahora ya sabemos quiénes van a usar y quiénes no van a usar en términos de las intenciones la pregunta que ya hicimos antes ¿qué van a hacer? ¿cuál va a ser su programa? ¿intervención? pues la intención conductual es como la epidemiología nos dice quién lo va a hacer pero no nos dice por qué lo va a hacer entonces la intención es magnífica porque es un buen predictor de la conducta pero nosotros queremos para crear un programa de intervención saber cuáles son las razones y entonces lo que proponen Fischbein y Aschen es que los mejores predictores de la intención conductual son dos la actitud conductual específicamente cuál es tu actitud a realizar esta conducta en este momento y una variable que nuestra compañera nos ha traído a la palestra en varias ocasiones lo que ellos llaman la norma subjetiva lo que piensan otras personas importantes para mí sobre ese fenómeno ¿sí? ¿sobre qué están construidas las actitudes conductuales? sobre creencias la creencia es la parte cognoscitiva de la actitud ¿y sobre qué está construida la norma subjetiva? pues sobre las ganas que yo tenga de hacerle caso a la persona que me está diciendo que haga algo motivación conductual ¿sí? entonces la motivación a complacer la motivación conductual las creencias predicen actitudes conductuales que a su vez predicen la norma subjetiva y estas a su vez predicen la intención conductual que es el mejor predictor de la conducta entonces lo que hicimos fue trabajar con 1600 trabajadores del Estado jóvenes entre 18 y 21 años de edad que tenían entre 1 y 2 salarios mínimos como sueldo y les aplicamos una serie de medidas de todo el modelo y estos son los datos para el uso de condón en hombres con pareja regular de entrada una correlación de punto 43 entre la intención y el uso del condón más que cualquiera de las otras cosas que habíamos tenido y que predice la intención pues las actitudes pero la actitud parece ser que tiene diferentes componentes hay la actitud favorable a que es útil para que no nos vayamos a enfermar y para que no tengamos embarazos no deseados hay también una actitud favorable al placer al placer la parte donista y hay una actitud favorable a que esto es una decisión inteligente razonable etcétera y en el caso de la pareja regular ya vieron cuál de las actitudes es la más importante para los hombres la inteligencia imagínense imagínense que yo voy con mi pareja regular y le digo ya vamos a usar condón me dice no hombre ¿y por qué? digo pues porque es favorable para que no vayamos a tener una infección de transmisión sexual es la última vez que veo a mi pareja regular o la vez que veo rápidamente la regadera de la casa entonces ¿qué le digo? le digo no hombre pues es que es bien inteligente es lo más racional que podemos hacer es lo que está haciendo todo el mundo la norma subjetiva lo que piensan otras personas importantes para mí pero no solamente son personas importantes para mí sino importantes para mí para esa conducta específica yo no conozco muy bien a Graue pero tengo una relación de muchos años con Narro ¿ustedes creen que sería adecuado que yo llegara a una junta con él y dijera oye Pepe fíjate que voy a echar una cana al aire ¿tú crees que deba usar yo condón? ¿sí? no ¿verdad? entonces es importante para mí pero no para esa conducta entonces lo que hay que hacer es preguntarles en términos del uso del condón ¿quién es esa persona importante? cuando les preguntamos a los trabajadores del estado nos dijeron ah pues mi familia mi pareja y mis amigos entonces pueden ver que la norma subjetiva para los hombres es casi tan importante como su propia actitud ¿y qué tanta motivación tienen por complacerla? bastante alta ¿cómo? en términos nada más prácticos ¿cómo construimos las actitudes? pues a través de las creencias les preguntamos ¿qué crees que pasaría si usaras condón la próxima vez que tenga relación con tu pareja ocasional? nos dicen no, pues pasaría todo esto y les decimos ah, y eso ¿qué es bueno y qué es malo? y con base en eso desarrollamos ¿cómo medimos potencialmente causalidad versus correlación? lo que quiero decir puede ser la intención placer, inteligencia utilidad digamos son interpretaciones de mi intención más bien que son los motores de la intención ¿no? en todos estos casos la base es conceptual y teórica la razón por la cual incluso si haces ecuaciones estructurales o haces regresiones lo que hagas a la hora de ponerlo en un modelo estás especificando que ese es el orden y es el orden teórico pero efectivamente son correlaciones entonces podríamos estar pensando que cuando tiene la gente una intención pues dices ¿por qué tienes esa intención? entonces elaboran y dicen porque se está aplicando a la gente en el mismo momento ¿sí? o sea todos están contestando a todo esto en el mismo momento ¿sí? no hicimos primero una medición de esto para después ver más adelante si había la intención y después si aparecía la conducta la misión en el mismo momento ¿qué pasa cuando estamos hablando de la pareja regular en las mujeres? exactamente lo mismo ellas también dicen la inteligencia ya vieron hasta donde subió la norma subjetiva ¿sí? y la R múltiple ya es 0.48 si se elevan eso al cuadrado pues es el coeficiente de determinación es alrededor del 22-23% de la varianza total de la conducta esto ya pues está más asequible para la creación de una intervención ¿qué pasa cuando se trata de la pareja ocasionada? ¿ya vieron lo que le pasó a la inteligencia? pero ahora es útil y ya vieron lo que le pasó a la norma subjetiva y a la motivación por con... si es pareja ocasional no consultamos a nadie eso es lo que yo creo que yo debo de hacer y lo hago por utilidad por protección y sucede lo mismo con los hombres que con las mujeres ¿sí? ya la motivación por conformar está en punto 09 pero seguimos teniendo estas R múltiples antes surgió un problema cuando en estos años ya este Martin Fishbein estaba en la CDC en Atlanta hizo un estudio exactamente igual y cuando ellos hacen el reporte de su estudio esa R múltiple es punto 72 entonces si ustedes se elevan al cuadrado ellos están explicando el 50% de la varianza no estamos explicando el 25% de la varianza ellos explican el doble de la varianza ¿por qué? ¿seré locus de control? en Estados Unidos cuando dicen voy a hacer algo lo hacen aquí cuando decimos voy a hacer algo pues lo más probable es que si no sucede nada más y si no hay otras cuestiones es factible que lo hagan estábamos siguiendo a adolescentes este entre 12 y 19 años con su conducta sexual y anticonceptiva la seguimos durante dos años a un grupo de 2 mil adolescentes y se nos ocurrió entre otras cosas preguntarle si tienes una cita con alguien y no llega ¿cuánto tiempo esperas antes de saber que no va a llegar? respuesta más común pues cuando no llegue si ya llevo aquí varios años creo una nueva teoría que se llama ya no la teoría de acción razonada sino la conducta planeada la TCP y en esa incorporo locus de control pongo locus de control aquí pero antes de que nosotros saliéramos a campo a hacer esto Fishbein me habló y me dijo tenemos un problema más profundo resulta que algunas personas que nos dijeron que utilizaron el condón siempre un poco pequeñito se infectó entonces ahora si estamos en problemas porque los epidemios nos van a decir lo que pasa es que la gente les miente es una posibilidad la otra es una vez que nos sentamos y empezamos a platicar esto es bueno ¿qué hay entre la intención y la conducta? y algunos teóricos como Peter Goldwitzer lo que dicen es que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones entonces ¿cómo le hacemos para implementar esa intención para que realmente tenga un efecto? entonces empezamos a ver cuáles son los pasos necesarios para usar un condón recuerden son muchachos de 14 que hay años entonces el primer paso es que tienen que ir a una farmacia y decirle a la señorita señorita me da un condón por favor y la señorita inmediatamente dice ¿qué dijiste chamaco? que si me da un condón por favor entonces la señorita voltea y dice Pepe aquí hay un chamaco que quiere un condón tráele uno chico entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? llegar a la farmacia en donde los condones deberían de estar accesibles pero siempre los por debajo de un cristal y decirle señorita muéstrame todos sus condones dígame ¿cómo le han salido? ¿qué me recomienda? esa es la primer competencia que necesitamos hacer el primer paso una vez que nos dan el condón ¿qué hay que hacer? páguenlo hay que checar la caducidad ¿y eso cuándo? antes hasta hace unos seis años decían la fecha de producción ahora ya dicen la fecha de caducidad pero con unas instrucciones escritas por un adulto y las instrucciones dicen si ustedes quieren que esto dure hasta el año 2020 lo tienen que guardar en un lugar fresco y seco yo tengo 14 años nunca he hecho esto leo esas instrucciones y le digo señorita se equivocó yo quiero uno que pueda yo guardar en un lugar calientito y húmedo una vez que hago eso ¿dónde lo guardamos? en la cartera y entonces llego y me siento estoy en Hermosillo está a la temperatura a 40 grados a tomarme una cerveza a celebrar con el condón y las mujeres ¿qué hacen? ¿dónde lo guardan? en la bolsa ¿y qué van a hacer el día que su mamá se los encuentre? ustedes 15 años mamá yo igual que tú estoy totalmente de acuerdo con la premisa histórica sociocultural que dice que las mujeres deben de ser vírgenes hasta el matrimonio pero también debemos de ser cuidadosas preventivas ¿sí? ¿sí te dan esa competencia? a los 15 años para y una vez que ya hacen esto pues llega el momento crucial tengo que a 15 años pues tengo que impresionar a la otra persona y entonces tomo el condón ¿y qué hice? lo rompí tengo que regresar con mi amiga a la farmacia a comprar otro entonces el problema el problema de producción es que algunos condones son más fáciles de abrir que otros los que son de cuadritos son más fáciles los de rectángulos son complejos entonces hay que enseñarles que hay que tomar las yemas de los dedos hay que empujar el condón hacia un lado para que tengan suficiente espacio para abrir lo ponen ya me equivoqué y lo pongo ¿qué hice? hice contacto ese contacto está en contacto con mi pareja o sea que sin volverlo tantito para ver para qué lado va se pone cuando usted era recto se quita cuando usted era recto no sale más barato si lo inmican ¿sí? entonces todos estos pasos hay que contemplar entonces hay un par de teorías que hablan precisamente de estos pasos una es la teoría de la autoeficacia de Bandura que nos dice que pues existe una jerarquía de conductas o número de pasos necesarios para realizar una conducta particular en este caso necesitamos ocho o nueve pasos antes de poder llegar a esa conducta de usar el condón de manera correcta con la pareja hay una fuerza esa es la convicción que yo tengo para poder resolver esta tarea es decir yo sé que sí puedo yo tengo la competencia soy autoeficaz para hacer este tipo de actividades ya he hecho esto de manera anterior para este campo en particular y la generalización que es la expectativa de que yo no puedo resolver otros problemas similares a este y la otra teoría es la teoría de la planeación las fases de acción de Peter Golditzer y él básicamente dice que hay procesos que hay que llevar a cabo hay una fase predisicional una fase de preacción acción y una fase de evaluación de la acción entonces lo que hicimos fue crear un programa basado en estas dos teorías la preparatoria Miguel Eschulz de la UNAM y tomamos a un grupo de jóvenes y les dimos un taller vivencial vea la farmacia ¿cómo te fue? a ver, regresa platicamos todos ¿qué dijiste? ¿qué viste? checaste la caducía todos los diferentes pasos y teníamos otro grupo que les dimos conocimientos generales porque la OMS nos había dicho que habría que hacer ¿sí? todas las partes del cuerpo donde están como etc nos fuimos regresamos cuatro meses más tarde y lo primero que les preguntamos es ¿traes un condón? ¿no traes? dache entonces les traíamos nosotros los condones y les decíamos muy bien ¿qué es lo que tendrías que hacer? entonces mientras lo vas haciendo me vas diciendo y entonces vamos calificando la verbalización y la acción y lo que ustedes pueden ver es que en términos de jerarquización de pasos correctos en el grupo experimental tenemos tres pasos más que en el grupo de conocimientos y entonces en todos los diferentes niveles lo que estamos viendo es un incremento en las características necesarias para realizar esa conducta de manera correcta y esto sucede tanto para la teoría de la autoeficacia como para la teoría de la planeación ¿sí? bien ahora una vez que teníamos esto dijimos pues ya lo hicimos porque ya saben cómo usar el condón pero encontramos que algunos que sabían cómo usar el condón no lo usaban y entonces resulta que estas dos teorías son las teorías que tienen que ver con la conducta correcta pero estas son la teoría motivacional o sea tengo que tener una actitud favorable una norma subjetiva favorable y además saber cómo hacer los pasos si ustedes combinan la parte motivacional con la parte de los pasos para realizar la conducta correcta entonces ustedes incrementan de manera importante la conducta a realizar ¿sí? ¿tienen alguna duda? pregunta ¿qué grado de autocorrelación hay entre estas cosas? obviamente no son se sería magnífico si eran absolutamente independientes pero no es así hay multicolinearidad en ellas ¿y es muy significativo? si conforme aumenta la actitud favorable aumentan también las conductas el número de conductas correctas que están haciendo las personas perdón yo no quiero acaparar pero es que me resulta muy interesante y es que pienso que hay algo ahí que está presente todo el tiempo y que es digamos intangible y por eso cuesta tanto trabajo meterlo en los modelos pero por otro lado es evidente que es la cultura ¿no? entonces yo siento que los mexicanos somos muy mochos con la cosa del sexo y entonces obligamos mucho a que la práctica se haga en la clandestinidad y entonces esto explica justamente que se haga con parejas que no son constantes que no se utiliza el condón que se utiliza el alcohol y si uno detecta cada una de las prácticas o sea por ejemplo los niños no van a dejar a los papás que lo hagan en su casa ¿no? con la novia entonces los obligas a que lo hagan donde pueden como pueden a la hora que pueden ¿no? entonces no es planeado y pues es así escabulléndose ¿no? y detrás de eso hay la percepción justamente de qué es lo correcto para un hombre porque es también muy dual ¿no? o sea por un lado está el machismo que dicen entre más novias tengas más macho eres entonces la percepción de sus pares es que pues sí si tiene muchas mejor ¿no? y por el otro lado está la cosa de sus papás de que tiene que ser entonces siento que toda esta cosa de la clandestinidad es cultural y no entra en ninguno de estos modelos y sin embargo es muy digamos causal y por el otro lado si no se considera cuando se hace una política pública la política pública es ineficiente porque al final el niño puede tener todo el conocimiento pero si se tiene que estar escondiendo entonces cuando lo practique vas en las mismas condiciones clandestinas ¿no? con las madres con las esposas de casa creo que también el vínculo es muy semejante porque obviamente el esposo no tiene la franqueza de decir que se va a acostar con alguien más entonces lo hace clandestinamente una vez leí una tesis sobre los transvestis que están en Tlalpan y la mayor parte de sus clientes son esposos que tienen hijos familia etcétera y otra vez que lo hacen en alcohol en drogas y de forma clandestina entonces tienes una es parte de otra plática pero efectivamente la cultura mi perspectiva es que es muy importante pero no es la perspectiva de la psicología de hecho estos modelos son bastante racionales no hay muchos afectos aquí hay más bien la racionalidad todo este proceso bueno ustedes vinieron ustedes se expusieron este la psicología en el siglo XIX tiene una mirada particular que es cómo podemos entrar al ámbito de las ciencias estamos en la filosofía queremos brincar a la ciencia y en ese momento los principales precursores llámese William James Wundt Freud lo que hacen es que se apegan a un modelo que existe en ese momento que es el de las ciencias naturales y en las ciencias naturales la perspectiva fundamental es algo que llamamos validez interna la certeza y la seguridad de que lo que estamos observando realmente es como lo estamos observando pero se toma libertades inmensas con la validez externa una vez que encontramos algo en un espacio ya clasificamos decimos y así sucede todo el tiempo ¿sí? bueno regresamos a la psicología nada más para que vean un ejemplo rápido ¿cuántos de ustedes son mujeres? ¿cuántos de ustedes son mujeres histéricas? ¿el mismo grupo? ¿cuántos de ustedes son mujeres histéricas judías? mujeres histéricas judías austriacas que vivieron a finales del siglo XIX principios del XX en Viena y iban a ver Strassen que es la calle en donde Sirius Mundo tenía su oficina Freud hizo observaciones rigurosas sistemáticas cuidadosas de un grupo de mujeres histéricas judías austriacas de la época victoriana en donde la principal supresión es la de la sexualidad entonces es una teoría bien lógica pero la pregunta es a quién se lo puedo generalizar entonces nada más para que vean puede parecer hasta absurdo en algunas ocasiones saben ustedes que hay Electra y Edipo y que hay unos que tienen envidia de pene y otros que tienen miedo a la castración ustedes imagínense quiénes son cada uno bueno resulta que había una niñita por allá del siglo XVII que un día la estaba bañando con su hermanito y se dio cuenta de la discrepancia pero como era una niñita inglesa no dijo nada porque son muy propias pero en la noche cuando su mamá la llevó a la cama le dijo mamita qué suerte tiene mi hermanito verdad y la mamá toda sorprendida le dijo pero por qué dices eso dice de que no le haya salido eso en la cara sería una interpretación diferente del proceso a lo mejor si a Ana Freud hubiera hecho la teoría hubiera sido distinta entonces podemos ver que hay una problemática porque no estamos considerando cultura en la creación de este modelo teórico una de las cosas que se especifica es que hay una ambivalencia por parte de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres por esta situación de la parte de desarrollo de la parte genital ¿qué creen ustedes que pasaría si yo aquí en México le pregunto a cualquier hombre qué opinas de tu mamá la adoro y es ¿qué hicieron los mexicanos para resolver el complejo de Edipo de una manera tan constructiva? ¿diferencias culturales? entonces ahí vea un modelo otro ¿cuántos veces fueron niños o niñas? fueron observados cuidadosamente por su padre de manera sistemática rigurosa y cuidadosa y unos días les daban unos vasos altos y unos días les daban unos vasos gordos y les decían ¿cuál tiene más agua? para ver si ustedes tenían conservación de la materia ¿se les hace raro que un genio Jean Piaget observando a sus dos genecitos haya desarrollado una teoría de desarrollo cognoscitivo? ¿por qué no desarrollo emocional? pero lo más interesante es que en estudios realizados en Estados Unidos más del 70% de estudiantes universitarios no tienen el nivel de desarrollo que tenían los hijos de Piaget a los 10 otra vez validez interna altísima validez externa y finalmente ¿cuántos de ustedes son ratas blancas o palomas? entonces ya nos decimos de tres modelos pero esos son nuestros modelos que se construyeron y es el inicio de la psicología entonces la psicología es básicamente una teoría es un área con teorías bioevolutivas donde hay características individuales la parte social y cultural no es tan importante entonces nosotros podríamos decir bueno pero ¿a quién le preguntamos entonces? pues pregúntenle a un antropólogo ellos si hablan de cultura tienen hasta teorías bonitas Klughoch dice que la cultura es a la sociedad como la memoria es al individuo suena bien mídanlo ¿por qué? porque los antropólogos preguntan una cosa dicen ¿cómo? ¿cuándo y dónde? entonces les voy a dar una descripción de un estudio antropológico ¿dónde? fue a Japón ¿cuándo? el año pasado ¿cómo? pues fui a la ceremonia del té y se sentó la geisha y le di una vuelta de un cuarto para un lado y después medio para el otro a la tacita ¿entendieron? los psicólogos siempre levantamos la manita y decimos ¿pero por qué? es una pregunta distinta y el antropólogo se desespera y grita más fuerte y nos dice dónde, cuándo y cómo pero entonces tenemos un problema porque no se han hecho una introducción de variables culturales dentro de la psicología con base en el sustento yo creo que hay específicamente en ese aspecto es insoslayable la parte cultural porque es justamente en la implementación es en donde fallan puede ser muy robusta teóricamente puede estar sustentada en datos etcétera pero en el momento en el que se aplica ¿no? entonces por eso es mi cosa de que pues por ejemplo esto o sea puedes estudiar a los niños y todo darles muchas clases sí pero en su casa no los van a dejar entonces a veces incluso la solución es más fácil porque solamente detectas cuál es el impedimento práctico ¿no? y entonces pues ya la teoría digamos fluye y tiene sentido cuando se aplica porque si no siento que nosotros académicamente siempre podemos hacer modelos que son autoconsistentes y que son bellos ¿no? el reto real viene cuando el modelo se tiene que aplicar a la realidad y tiene que resolver el problema no plantear el problema entonces hay dos caminos uno tendríamos que incluir variables culturales dentro de nuestros estudios la otra es a lo mejor no lo incluimos como una medida independiente de cultura pero si estamos haciendo trabajo en donde estamos trabajando de abajo hacia arriba y estamos recogiendo la manifestación cultural de ese fenómeno con el grupo que estamos trabajando entonces eso implicaría que tendríamos que hacer mucha más investigación porque los modelos que vienen de otros lugares a lo mejor no ¿mandé? ellos son la evidencia empírica del fenómeno ¿no? entonces uno a veces otra vez académicamente tiende a pensar que la parte verdadera robusta es la que se plantea con la teoría ¿no? y entonces da uno más peso al conocimiento que adquiere dentro de la disciplina y menos peso a lo que viene del individuo que es el que padece el problema ¿no? entonces creo que por lo menos considerar que ambas informaciones son necesarias e importantes en la construcción es fundamental si haces eso mira lo que sucede si nada más iba a comentar bueno adelante este esta es la teoría nueva de Aspen y como ustedes pueden ver ya hay creencias sobre la conducta la actitud pero también hay creencias sobre el control que yo tengo sobre la posibilidad de realizar esta conducta o no que es hacer esta conducta entonces lo que hicimos no es un comercio había una compañía que tenía suficiente dinero como para convencernos de hacer algo con ellos y lo que ellos querían hacer es venderles más pasta de dientes a los papás para que los hijos lo usaran lavándose los dientes en la noche además de las dos porque parece ser que la de la mañana y la tarde son más factibles que la de la noche entonces lo que hicimos fue hacer grupos focales con mamás y con niños y entonces en los grupos focales les preguntamos cosas que tenían que ver con cada una de las partes de la teoría o sea les preguntamos a las mamás que el niño se lave los dientes en la noche a los niños que tú te los laves la intención que probabilidades hay de que te laves los dientes la intención de la mamá es que tan probable es que yo pueda hacer que los niños se laven los dientes en la noche la actitud hacia la conducta qué piensas de lavarte los dientes qué crees sobre ella las creencias normativas y la norma subjetiva es qué es lo que pienso que otras personas importantes para mí pero una de las preguntas que podríamos hacer es quiénes son esas otras personas importantes yo podría decidir desde afuera sin haber hecho los grupos focales y después tenemos el control y las creencias entonces lo que hicimos fueron grupos focales en donde les preguntamos todas estas cosas y entonces aquí hay algunos de los ejemplos de las preguntas que les estábamos haciendo les preguntamos por ejemplo ¿qué ganarías si te cepillas los dientes todas las noches? y eso es lo que dicen los niños pues aliento fresco y amor de mi mamá y mi papá pues no son tan importantes pero qué tal dientes limpios higiene bucal dientes no picados y seguimos bajando y encontramos aquí que un dulce entonces empieza a pasar lo que tú dices ¿qué obtienes si te lavas los dientes? me dan un dulce uno empieza a decir bueno sí tenemos algunos problemas y algunos dicen la verdad es no sé y otros un cepillo nuevo si te lavas los dientes te doy un cepillo nuevo entonces uno se pregunta ¿en qué estado estarán esos cepillos? ¿por qué razones te cepillas los dientes por la noche? y pues muy poquitos nos dicen que es divertido y saludable la mayor parte dice porque me puedo ir a dormir o sea hay una contingencia te lavas los dientes si ya te puedes ir a dormir mi papá o mamá me lo dicen me recuerdan no mucho el control interno lo hago para que no me salgan caries ni se me piquen los dientes para que no se concentren las bacterias o trabajen no trabajen las bacterias y finalmente tenemos acá también temor este de los dientes limpios o que estén sucios alguien me está diciendo que están sucios o no están limpios entonces es lo que nos dicen los niños con base en eso en las entrevistas que hicimos en los grupos focales con los mamás y los papás pues empezamos a describir algunas cosas que aparecen por ejemplo esa es la escala de las creencias sobre el cepillado dental de las madres y dicen los niños y las niñas que tienen mal aliento reciben comentarios desagradables de sus compañeros en la escuela una de las razones por las cuales las mamás quieren que los niños se laven los dientes es para que no les digan cosas a otros niños para que las maestras no los traten mal etcétera entonces hay toda una serie de creencias estas creencias van a ser la base de nuestra construcción de nuestro instrumento de actitudes hacia el lavado de los dientes por parte de las mamás la autoeficacia pues ¿sabes qué hacer? que una vez que yo defino una meta no me detenga hasta alcanzarla entonces tengo autoeficacia generalizada mi meta es que los niños se laven los dientes en la noche y una vez que empiezo no me detengo hasta lograr la meta o mi meta es que los niños se laven los dientes en la noche pero pues hay una serie de circunstancias que impiden que realmente podamos lograr esto poder hacer planes a largo plazo etcétera y también tener la capacidad de mandar a mi hijo a cepillarse los dientes todas las noches las mamás creen que hay ciertas cosas que pueden tener una característica generalizada una autoeficacia generalizada y una autoeficacia específica las creencias de las mamás ya dividida en los factores y después otras partes del modelo por ejemplo sensación de control usted puede hacer que su hijo se cepille los dientes todas las noches usted cree que tiene esa competencia para hacer que lo hagan control el que se los laven es importante hacer que los niños se laven los dientes la intención tengo la intención de que se laven los niños los dientes y la norma subjetiva puedo cepillar mis dientes al mismo tiempo que su hijo para que él también lo haga todas las noches yo soy el ejemplo de entonces esta es la manera en la que inicialmente realizamos desarrollamos los instrumentos después como con base en estos grupos focales vamos desarrollando los instrumentos y hacemos los análisis psicométricos las actitudes pues básicamente esta actitud dice que no es tan malo pero esto ya nos está empezando a indicar un problema o sea no es que es padrísimo lavarse los dientes es que no es molesto no es difícil no es malo y no es dañino ¿por qué te lavas los dientes en la noche? pues porque no es molesto no es dañino pues no es muy convincente y algunas cuestiones que tienen que ver con positivo cepillarse los dientes es bueno es adecuado pero estamos viendo que está apareciendo esta como esta sombra oscura en los niños de pues lo hago simplemente pues porque no es tan malo la norma subjetiva aparece una norma subjetiva para los niños y esto apareció de los grupos focales entonces ¿a quién escuchas? ¿a las maestras? ¿a las mamás? no al Capitán América no sé quién es John Cena luchador ah bueno ellos saben para que puedan para que vean que no es lo que piensa el investigador sino lo que dicen los niños a Ben al Chicharito al luchador Batista y Spiderman o sea los niños le hacen caso a los héroes las niñas a las princesas la princesa de la bella y la bestia Phineas y Ferb con la el aire tú estás controlando la sirenita bajar la temperatura porque está a 23 pero Tori Vega ah no pero bajarlo a 20 o algo entonces y no sé si sea princesa o bueno y Selena Gómez entonces hay personajes hay familiares ¿a quién dice que te gustó? al niño o la niña que te gusta pues sí también hay que son niños de 5 o 6 años bueno entonces tenemos ya la medición de la norma subjetiva de algunas de las características el control conductual percibido de los niños sucede que a veces los niños efectivamente por cuestiones situacionales no tienen acceso rápido tenemos nada más un baño y mi hermanita se pasa las horas en el baño ¿te vas a lavar los dientes? no porque ya me voy a ir a dormir o a veces no tienen un lavabo adentro de la casa y si está lloviendo pues no salgo al lugar en donde tengo que salir a lavarme los dientes no tengo cepillo de dientes etcétera no hay pasta de dientes entonces aparece el control interno lo que yo puedo hacer y el control externo aquellas cosas que no tengo de las que no tengo control la intención de las niñas y de los niños de lavarse o no lavarse los dientes y entonces aquí está el modelo para las mamás y lo que ustedes pueden ver es que el mejor predictor de la intención de hacer que los hijos se cepillen los dientes todas las noches es el control conductual percibido yo siento que lo puedo hacer y entonces aquí tenemos a las mamás que saben y sienten que pueden hacer esto lograr que los niños se laven los dientes todas las noches lo interesante es que cuando corremos la regresión de todas las variables de la mamá sobre la conducta y la intención de los niños no hay ningún efecto o sea las mamás dicen yo me las sé yo sé cómo hacerle y lo voy a lograr pero los niños no están haciendo nada vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que está sucediendo con estos niños en términos de las niñas una vez más el que sientan este control interno percibido yo tengo las competencias y sé cómo hacerlo es el mejor predictor de la intención de cepillarse los dientes la norma subjetiva lo que dicen las princesas y los personajes de las series televisivas también es importante y lo menos importante es mi actitud hacia si me los lavo no me los lavo lo más importante es que yo sepa que lo puedo hacer y lo que están diciendo las princesas para los niños otra vez lo más importante es el control percibido entonces aquí viene una cosa bien interesante porque la mayor parte de todos estos modelos para esta compañía es atacar diciendo que te guste y lo que estamos viendo es que no es que les guste o no les guste es que tengan el control que lo pueden o no lo pueden hacer que lo saben hacer de manera correcta o que no lo saben hacer de manera correcta las actitudes y finalmente pues sí los superhéroes el chicharito es importante pero parece ser que no tanto como los modelos generales ya con el cepillado de los dientes anoche lo que podemos ver es que funcionan bien pero ya vieron nuestros valores para el cepillado o sea bueno hasta aquí bueno hasta la intención pero ya a la hora de la conducta y entonces la pregunta es ¿qué es lo que hace que estos niños realmente realicen y no se realicen las conductas si todo este modelo no está funcionando? ¿por qué no está funcionando? porque es un modelo muy racional hicimos otra igual que esto pero lo que estábamos midiendo es si las mujeres se tocan los pechos para ver si tienen bolitas y lo que encontramos es que el mejor predictor es que tengan una amiga que se esté tocando entonces está la amiga ¿qué estás haciendo? no pues estoy checando ah yo también de todas las variables cognoscitivas la imitación es importante ¿por qué? probablemente por variables culturales la gente no está tomando toda esta información que le estamos dando esa información está como en otra parte entonces aquí vienen algunas de las razones por las cuales no funciona ¿qué te hace tu mamá si no te cepilla los dientes todas las noches? me manda cepillar los dientes no me los he cepillado ni la mamá te hace cepillar los dientes la mamá dice tengo el control completo me obliga me pega me regaña entonces me dice vete a lavar los dientes me pega o me regaña ¿y qué hacen los niños? ya me pegó ya me regañó mañana será otro día después de que me pegaron y me regañaron ¿me voy a ir a lavar los dientes? ¿qué hacen las mamás brasileñas? refuerzan al niño por lavarse los dientes en vez de castigarlo por no lavarse los dientes es una cuestión cultural la forma de control de la mamá es aquí yo mando y tú haces porque si no tiene consecuencias de ella entonces pues estamos viendo que hay un problema en la estrategia que están utilizando las mamás para lograr lo que ellas creen que es adecuado ¿qué le impide a usted hacer que su hijo se cepille los dientes en la noche? esto es maravilloso si se queda dormido o nada o no puede suspender las actividades que está haciendo no se los lava entonces si el niño tiene sueño o está haciendo otra cosa pues no se puede lavar los dientes entonces ¿qué hago? porque no se puede lavar los dientes pues los regaño y entonces le digo vete a lavar los dientes les preguntamos a los niños ¿y por qué no te cepillaste los dientes ayer por la noche? y vean lo más común me quedé dormido entonces las mamás les dicen no te tienes que lavar los dientes si te estás quedando dormido porque es más importante que duermas a que te laves los dientes ¿y qué hacen los niños? ¿vengan a la mamá a venir? logramos rápidamente nuestro cometido si se ve como puros aspectos negativos pero no por ejemplo la cuestión bueno los padres se lavan los dientes todas las noches los niños los imitan porque sienten que están cumpliendo ¿no? como sus padres y eso es un muy buen pensaría yo que sería un muy buen predictor ¿no? o sea los hijos hacen lo que sus papás hacen tienes mucha razón la cuestión es que cuando nosotros hicimos los grupos focales no salió esa parte positiva o sea empíricamente a lo mejor esa es la estrategia a seguir que es lo que estamos encontrando que sucede en Brasil pero aquí nuestros patrones o sea yo soy la autoridad tú haces lo que yo te digo ¿por qué? porque soy tu padre no hay porque vamos a hacer esto juntos ¿no? entonces hay una problemática que incluye entre otras cosas además de los aspectos culturales aspectos de nivel educativo todos estos son grupos de niveles educativos más bajos las mamás entonces pues ahí la estrategia es la letra con sangre a porrazos crecen las vejigas entonces esa es la estrategia que utilizo puede ser que si nosotros hubiéramos hecho esto con padres universitarios padres y madres universitarios hubiera habido un efecto diferente pero aún ahí tenemos algunas problemáticas que es que la cultura parece ser que la absorbemos más allá de donde pensamos hicimos un estudio con mujeres universitarias de los procesos de socialización que usan con sus niños y sus niñas y sucede que las mujeres universitarias son andróginas tienen características instrumentales y expresivas positivas tiernas cariñosas responsables y trabajadoras pero educan a sus hijos de manera diferencial y a las niñitas les dicen cosas como hijita tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida pero antes de salirte le haces desayunar a tu hermanito y al niñito le dicen hijo tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida y ni te preocupes tu hermanita te va a hacer desayunar y entonces ¿qué es lo que provocan? que las mujeres se estén moviendo hacia una androginia muy particular encontramos ahora que las mujeres son más responsables trabajadoras pero no son más arriesgadas ni competitivas ni aventureras entonces características instrumentales pero dirigidas al bienestar de los demás mientras que los hombres hacen características positivas vinculadas a sí mismos entonces parece ser que estamos arrastrando a la cultura incluso cuando estamos a través del proceso de la educación rompiendo ciertos esquemas pero hay esquemas que no se tocan en ingeniería yo no sé pero en la facultad de ingeniería ¿qué tanto les hablan sobre género? no pregunto nada no sé estoy totalmente equivocado entonces yo creo que hay cosas esto que ustedes hacen en términos de la complejidad pero lo que está diciendo es precisamente hay múltiples variables que están en el proceso que no estamos considerando cuando estamos dentro de una disciplina específica y lo mismo estamos haciendo en el proceso de educación bueno antes de más preguntas quiero agradecer mucho a Rolando a ese fin súper buena Sí, perdón es ya solamente breve pero creo que justamente por eso es el reto de incorporar la cultura sin que sea charlatanería o sea sin que digas entrevisté 10 personas y la cultura mexicana es esto sino realmente incorporarla porque pienso que si no, no se pueden aplicar las cosas por ejemplo en esta cosa de la maternidad en México es también una construcción tan cultural que está en la estructura profunda de las personas y entonces es desde lo biológico hasta lo más externo del comportamiento y también es muy ambigua porque por ejemplo las madres aunque son autoritarias por otro lado son muy sobreprotectoras entonces esta cosa de lávatelo porque tienes que hacerlo pero además yo te los lavo entonces lo que necesita el niño es que le reconozcan que es autosuficiente y que lo puede hacer y que ya está grande para hacerlo pero la cultura mexicana es no eres chiquito yo soy una buena madre porque lo hago por ti y te cuido entonces son este tipo de cosas que necesitan un cambio no en el corto plazo sino en el mediano y en el largo porque están justo en la estructura profunda ¿no? ¿te diste cuenta que lo que mejor predice que los niños se los daban es la sensación de control de ellos? sí, por eso por eso es que lo estoy mencionando porque no sé yo siento que es una plaga de niños mal portados últimamente pero las mamás son así de hijito por favor te pido que no sé qué que no sé cuándo o sea no trátalo como si él fuera un ser pensante grande capaz y funciona porque a ellos les da sentido de que ya crecieron regresando a la complejidad es un proceso altamente complejo cuando juntas todas estas variables yo tengo una compañera que se dedica a la educación sexual y un día llegó su hijita como de 5 años y le dijo mamita ¿y cómo nacen los niños? y ella dijo ya la hice le sacó sus videos le dio una charla como de 2 horas de cómo nacen los niños y al final la niñita le dijo no, no, no mamá ¿nacen así o así? y entonces lo que se tendría que identificar es en qué momento del desarrollo tienen las competencias necesarias para utilizar cierto tipo de información y que esto es algo en donde vas a tener que tener escuela para padres escuela para maestros hay un estudio de los años 80 de Isabel Reyes Lagunes en el cual lo que hicieron fue ver los niveles de independencia dependencia de campo de profesores maestros de escuelas rurales y la independencia de dependencia de campo tiene que ver con cómo percibes el mundo y los dependientes de campo perciben el todo junto aglutinan los independientes toman componentes entonces si tú vas a enseñar álgebra tienes que ser independiente de campo porque hay varios componentes que vas a tener que desglosar si eres dependiente de campo pues ves la fórmula toda junta y te dices que bonita una obra de arte lo que encuentra ella es que casi un 95% de los maestros de escuelas rurales son profundamente dependientes de campo eso quiere decir que ellos no pueden entender el álgebra menos la pueden enseñar entonces necesitas escuela para comunicadores las novelas son tremendas en el mantenimiento de los estereotipos tradicionales comunicadores maestros abuelitas padrecitos de las de las de las iglesias necesitamos una revolución cultural para poder lograr este tipo de cosas les recomiendo un libro este apareció en el 2002 2 2 o 3 es el último libro de Díaz Guerrero se llama bajo las garras de la cultura y lo que hace se estudia las premisas históricos socioculturales que son básicamente las normas y las creencias del pueblo mexicano a través de 50 años y se llama bajo las garras de la cultura porque hay algunas premisas que se mantienen a través de 50 años a pesar de que esta es la época donde más que hemos sabido por ejemplo los hijos siempre deben de obedecer a los padres más del 90% de estudiantes de secundaria hombres y mujeres están de acuerdo en 1950 70 90 y hicimos una nueva aplicación en 2008 y todavía piensan igual entonces es un libro interesante porque es una manera de operacionalizar a la cultura desde una perspectiva psicológica que es a través de afirmaciones que tienen que ver con las normas y las creencias de las personas y si ya lo leyeron y quieren ver hacia donde va va a salir un libro en una semana que se llama las garras de la cultura ya no bajo las garras sino las garras de la cultura las normas y las creencias de los mexicanos va a salir en el manual moderno y ahí ya no es Díaz Guerrero sino Díaz Don no recibo no recibo regalías sí en algún momento no tenemos todavía fechas pero vamos a estar haciendo presentaciones en el libro en mi percepción personal considero que muchos patrones culturales se están modificando muy rápidamente como esta cuestión que llamas de la androginia en el sentido de que por ejemplo aquí veo la cantidad de mujeres que están en esta conferencia nadie las obligó o sea vinieron porque les interesaba entonces yo creo que esa es una muestra de que los patrones culturales aun cuando ellas quizás recibieron una cultura perdón una educación en ese sentido pues la sociedad está haciendo que las cosas se modifiquen y yo pienso que en pocos años más muchos de esos patrones van a ser ya obsoletos obsoletos sí cosas como todos estos medios de comunicación más rápidos Facebook y todas estas cosas están haciendo que tengas contacto con personas con las que nunca habías tenido contacto y eso implica normas y creencias distintas la primavera árabe en parte se movilizó a través de estos diferentes medios y efectivamente hay ciertos campos en donde ha habido un cambio fundamental por ejemplo los hombres son más inteligentes que las mujeres en 1950 en estudiantes de secundaria aproximadamente un 80% decían que sí ahora encontramos que aproximadamente en estudiantes de secundaria hay como un 10% que dice que sí ha habido una disminución de 60 puntos todavía no hemos llegado al cero absoluto que sería ideal pero sí hay un cambio en ciertos campos una cosa que a mí me parece interesante es que muchas de estas cosas se mantienen en la afirmación de que así debe de ser pero yo me pregunto si realmente los adolescentes están haciendo esas cosas en la parte de la conducta y hay nuevas cosas que no existían en 50 cuando Díaz Guerrero inició su proyecto de la mención de la cultura entonces parte de este nuevo libro de la cultura es el desarrollo de una nueva forma de medir que incluye ya no solamente las premisas tradicionales de la familia mexicana que eran las de Díaz Guerrero sino las suyas más una serie de premisas que tenemos de estudios sobre género sobre relaciones de pareja y sobre algunas cuestiones modernas por ejemplo no había clonación en los años 50 no había el mismo auge de la homosexualidad entonces hay temáticas que incorporamos y vimos a través de 10 diferentes estados de la república cómo es que se están moviendo en estas cuestiones y hay cambios interesantes puedes identificar en términos de orientación de género diferentes estados es diferente Sonora de Nuevo León de Sinaloa de la Ciudad de México de Tabasco hay patrones muy 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 particulares que puedes decir así son ahí en ese lugar ¿Otra pregunta? Bueno, yo empiezo El fondo es que debería ser debería ser no pienso que el mejor predictor de comportamiento debería ser otros comportamientos lo que quiero decir que la cosa con lo racional es como vamos a tratar de averiguar por qué alguien hace algo por preguntarles por qué en un sentido lo hacen ¿no? y entonces en un sentido es casi claro en términos de muchos de los análisis ¿no? lo que quiero decir es que es un muy mal predictor relativa relativamente obviamente es multifactorial entre estos factores no es completamente aleatorio pero en lo general entonces la autoexplicación del comportamiento no predice bien el comportamiento ¿no? entonces en ese sentido ¿qué hacemos? para y la otra cosa es que esta cosa de poniendo las cajitas así es en mi ignorancia obviamente como veo mucho de la psicología ¿no? entonces decir que la teoría primero y luego vamos a tratar de poner en estas cajitas teóricas estos factores ¿no? entonces pero poniendo un gran prejuicio respecto a la importancia relativa es cosa de taxonomía ¿no? entonces en un sentido todas las tax es las cajitas es una ontología una hasta una taxonomía pero quién sabe no es empírico ¿no? viene de aquí y luego vamos a ver si podemos masajar a los datos para caber y ves que bueno que más o menos entran un poquito pero no es como taxonomía zoológica o algo algo así ¿no? si si ves el modelo con sujetos de culturas individualistas funciona bastante bien cuando ves el modelo en culturas más colectivistas no funciona tan bien porque entonces la variable social se vuelve mucho más importante efectivamente el mejor predictor de la conducta en el futuro es la conducta del pasado y esa sería la teoría de la autoeficacia de Bandura ahora puedes colocarlos en el modelo una base teórica de esta forma o podrías poner todas las variables y simplemente hacer una regresión y ver qué es lo que pasa que también es factible el ponerlo en las cajitas y colocarlo da es un proceso más heurístico de cómo piensas que está funcionando el mundo pero podría haber situaciones en las cuales la causalidad va y si haces ecuaciones estructurales tendrías un poquito más de posibilidad de ver que realmente el modelo tiene lo que llaman un buen fit el problema con los modelos de las ecuaciones estructurales es que son muy laxos entonces puedes obtener un nivel aceptable con datos que si los metes dentro de una regresión no salen tan bonitos haces un análisis de trayectoria y después hay algunas cuestiones que van no al proceso racional sino a un proceso más automático por ejemplo Peter Goldwitz el que tiene la teoría de las fases de acción construyó un pequeño modelo en donde básicamente lo que haces es que te brincas en toda la parte de la parte superior y te quedas más o menos al nivel del hipotálamo entonces la acción es la siguiente si x entonces y y la idea es implementar intenciones como le puedo hacer para que yo haga algo entonces tiene estudios muy interesantes por ejemplo trabaja en niños hiperactivos y entonces enfrente dos botones y les dice si aparece un color rojo picas con la mano derecha si aparece un color verde picas con la mano izquierda y hay una tendencia a la lateralidad entonces niños que son tienen problemas de aprendizaje son mucho más impulsivos y entonces se equivocan muchas más veces porque ven el color inmediatamente van con la derecha y les dicen no mira te equivocaste entonces les dicen lo que tienes que hacer es lo siguiente si rojo izquierda si verde derecha y hay un incremento en la conducta alrededor del doble de lo que hacían de aciertos a lo que hacían anteriormente entonces ¿qué hiciste? pues básicamente convertiste en un hábito algo que ya no pasa a través de la reflexión y de todas estas explicaciones el proceso entonces derivado de eso ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? pues parece ser que lo primero que tendríamos que hacer es lograr que el organismo haga esa conducta ese es el mejor predictor de que lo vuelva a hacer en el futuro entonces que haga esa conducta una vez que tiene esa conducta si logramos que la repita en varias ocasiones esto se convierte en un hábito por ejemplo yo tengo problemas de memoria ¿qué hago para tomarme mi pastilla de la memoria? es un problema grave entonces voy a implementar la intención ¿qué hago todas las mañanas? me levanto y me lavo los dientes voy a poner la pastilla encima de la pasta de dientes entonces cada vez que yo llegue a mi patrón regular de conductas está la pastilla y digo ah esa variable de tipo social ecosistémica entonces una vez que la persona hace algo en repetidas ocasiones se convierte en un rasgo o en un estilo entonces ya lograste el cometido y hacia donde parte de la problemática es cómo logramos esa primera conducta y eso es donde yo creo que muchos de nuestros programas de intervención fallan por ejemplo en el área de diabetes hasta donde sé lo que hacen los médicos es que regañan al paciente y entonces ¿qué hace el paciente? yo ya no voy con ese señor adherencia terapéutica cero entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? tendría que tener una manera de implementar esa acción pero tendría que tener esos conocimientos de algunos de estos modelos para poder lograr que esta persona haga la acción en la primera ocasión y después la repita para que se vaya convirtiendo en un hábito y ya no tenga que pensar en qué es lo que tendría que hacer ese punto entonces yo creo que nadie aquí de alta escolaridad va lavando sus dientes por la noche pensando que bueno que voy a estar preveniendo los caries y entonces voy a tener si mentir lo haces pues ya es un hábito ¿no? entonces poner el síndrome de seguridad ¿no? yo recuerdo en Inglaterra cuando lo hicieron la ley ¡oh! que incómodo ¿no? pero ya no puedes manejar no tiene que ver ¡oh! aquí aparece la ley ni siquiera puedes ir manejando sin hacerlo ¿no? entonces pero yo creo que ahí es que ¿qué son las tendencias? lo que quiero decir que ya ¿quién es más susceptible a desarrollar o qué hay en el ambiente y la cultura y todo y en tu propia personalidad para decir que esta persona tiene una tendencia un poquito más hacia convertirlo en un hábito pues es no ¿no? esta cosa que todas las campañas yo creo que no sirven yo tengo datos para aquí en la UNAM ¿no? entonces el conocimiento específicamente no sirve ¿no? es como que distingue una persona versus otra persona que incorpora ese conocimiento en su modelo del mundo porque es ese modelo del mundo que esencialmente rige y no es el modelo intelectual del mundo ¿no? es el modelo completo incluyendo todas las tendencias autónomas del cuerpo ¿no? y hay hay una buena cantidad de conductas automáticas no sé si ustedes cuando vienen a su lugar de trabajo o de estudio se dan cuenta que un sábado o un domingo de repente ya vienen otra vez a ese lugar porque vienen automático vienen no están pensando y reflexionando sobre todas estas cosas pero entonces eso implica que nosotros podemos hacer algo para hacer que las personas lleven eso que es automático a una explicación que nos comprometa a un comportamiento en el futuro entonces por ejemplo existe una teoría de la autopercepción de BEM que más o menos esa sería la ejemplificación ¿alguno de ustedes los ha mandado alguien a comprar pan blanco? ¿y qué hacen? yo tomo el pan blanco que esté más cerca de la caja ¿sí? más fácil lo tomo pero un día fui compré mi pan blanco y cuando iba saliendo estaba mi locutora favorita con un micrófono y una cámara y me dijo Rolando ¿por qué compras ese pan blanco? y ni modo que le dijera pues es que estaba más cerca le dije no pues es que lo que pasa es que la blancura implica pues una parte pacífica y pura que es casi como la profundidad de tus ojos entonces ¿qué acabo de hacer? me acabo de comprometer con ese pan ese pan y yo somos uno todas las veces aunque me lo pongan hasta el final voy a ir y lo voy a comprar porque yo públicamente hice una conducta de la cual todos ustedes saben que ahora yo hice eso entonces estas estrategias a lo mejor serían estrategias que deberíamos de incorporar en nuestras intervenciones ¿mande? no, no, no ellos pueden cambiar de posición bueno si es Trump puede cambiar de posición de el tweet del uno al otro pero lo bonito en eso en un cierto sentido es la falta de un resultado muy predictivo que nos informa mucho de lo que hay más porque seguramente las decisiones no son aleatorias eso es absolutamente claro absolutamente claro entonces en ese sentido simplemente está así pensar ¿cuáles son? ¿qué son las razones? ¿y cómo vamos averiguando qué son? es decir que instrumentos donde preguntamos entonces está mostrando que no las razones son no sé en otra parte ¿no? pero en ese sentido es súper interesante y simplemente ilumina este hecho que tratando de explicar por qué tomas decisiones no sirve sirve en el hecho que no sirve ¿no? entonces está diciendo algo muy importante sobre bueno de dónde estamos tomando la decisión en todo este aparato aquí ¿no? ¿y cuál es aquel motivo que te impulsa a tomar esa decisión? por ejemplo hay un modelo que tiene Héctor Betancourt sobre cultura y salud y trabaja con hispanos en California y lo que encuentra es que la razón por la cual la persona no quiere ir es porque no le cae bien el terapeuta el médico que los recibe o en la decisión no existen aquellos espacios que pueda incluir que yo lleve a mis niños ¿sí? entonces ese tipo de cosas son las que a lo mejor no estamos preguntando dentro de algunos de estos modelos porque no consideramos esa como una variable dentro de estos modelos que son más abstractos entonces tendríamos que pensar cuáles son las variables que para la gente resultan interesantes el hecho de que para los niños los héroes y las niñas las princesas fueran interesantes pues no es una cuestión que entraba dentro de nuestro modelo de qué es lo que debería suceder es algo que surge empíricamente de hacerles esas preguntas entonces yo creo que tendríamos que ir y venir mucho más en términos de diferentes metodologías y en este proceso de ir de abajo hacia arriba cualquier fenómeno que vayamos a estudiar lo que queremos saber es cuál es la manifestación de ese fenómeno en el grupo con el que vamos a trabajar para mí no pienses que también para mí hay una gran diferencia entre una decisión como lo pienso como puntual esta noche voy a lavar los dientes sí o no es como ponerlo una estrategia soy el tipo de persona o soy la persona que casi siempre entonces lavo los dientes porque en un sentido tratando de averiguar por qué tienes una cierta decisión yo creo que las decisiones en lo general son tan susceptibles a cambio una estrategia en un sentido no entonces un hábito en ese sentido es una estrategia si quieres decirlo es una conducta tras tiempo entonces el problema es que las decisiones yo creo que por eso que se ve bastante aleatorio porque estamos tratando de explicar en un sentido una decisión más ver qué es el hábito o la conducta o algo así y las decisiones son medio aleatorios son más aleatorios que la estrategia o hábito ese es el punto ¿no? entonces y ahí hay otros elementos que te pueden llevar a saber quiénes van a hacer una cosa u otra cosa hay otro modelo que se llama el automonitoreo y básicamente lo que él indica es que hay algunas personas que llegan a una situación ven lo que hay en la situación buscan en su repertorio conductual y realizan la conducta necesaria para esa situación y hay otras personas que llegan a todas las situaciones y se comportan todas igual entonces eso quiere decir que hay personas que tienen un estilo particular de contestar versus otras personas que tienen estrategias que vinculan a una situación particular si yo puedo identificar si las personas tienen estilos o estrategias entonces puedo predecir mejor en unos que en otros en aquellas personas que tienen un estilo que automonitorean bajo siempre hacen lo mismo pues entonces con las preguntas de ¿qué es lo que haces? puedo saber ¿qué es lo que van a hacer? y ¿cuál va a ser su justificación? pero en aquellas personas que utilizan estrategias que tienen un estilo de automonitoreo alto voy a estar más bien bandeando de situación a situación hay una serie de estudios que encontraban datos consistentes todo el tiempo que tenían que ver con ¿cómo evaluamos nosotros a la gente de nuestro propio grupo y gente de grupos externos? entonces una de las cosas que se encuentra en múltiples estudios de laboratorio en campo etcétera es que la gente tiende a evaluar a todas las personas de su grupo como personas que son diferenciadas si nosotros nos preguntan ¿cómo somos todos nosotros? todos somos diferentes pero cuando vemos a grupos de otros todos son iguales ¿cómo son los asiáticos? son todos igualitos pero tenemos un problema acabamos de meter a 1300 millones de hindús ahí entonces decimos no, esos no los que son igualitos son los coreanos los chinos y los japoneses y uno se pregunta bueno ¿y cómo le hacían para pelearse? tienen batallas milenarias ¿cómo sabías que te estabas peleando con un coreano si eres chino? son iguales por un uniforme entonces eso es lo que sucede consistentemente en estos estudios vemos a los otros como diferenciados como iguales nos vemos a nosotros mismos como diferenciados Harry Triandis hizo un estudio en China continental y ahí le preguntó a los chinos ¿cómo son los del occidente? y dijeron todos diferentes ¿y cómo son ustedes? todos iguales ¿qué pasó? sí hola ¿qué tal? yo soy antropólogo por cierto si me vas a decir ¿cómo jugando y dónde? no el problema es que o sea la cultura se ha discutido tanto y hay tantas definiciones de cultura que nosotros nosotros mismos estamos hechos bolas con el término y depende mucho desde dónde hablas ¿no? o sea también desde qué concepto de cultura yo no me dedico a la salud yo me dedico al consumo y tenemos un problema no resuelto que es el predecir cómo se comporta el consumidor si se pudiera resolver eso pues no existirían las agencias el marketing la publicidad y no se gastaría la cantidad de dinero que se gasta pero digo en términos epistémicos metodológicos hay muchas cuestiones que me llaman la atención pero en términos específicos de tu exposición esta metodología ya dio resultados en algún en algún otro país o sea cuál ha sido la expresión digamos de su aplicación y de resultado en algún otro lado o contexto en general todas estas teorías que tienen una orientación de cognición y de consistencia cognoscitiva y de racionalidad funcionan muy bien en el occidente individualista hay muchos más problemas cuando te mueves a grupos en donde la mirada de cómo funciona el mundo es distinta de hecho si tú no haces las cosas de acuerdo a los silogismos eres o pre lógico o alógico o sea inmediatamente te ponen en un grupo de minoría pues desnutrida y con problemas entonces lo que podrías pensar es que a lo mejor hay otro tipo de lógicas y que nosotros estamos siendo entrenados en una lógica particular y que esas personas para quienes funcionan esos modelos y la razón por la cual existen tantas teorías de consonancia y consistencia cognoscitiva es porque hay ciertos lugares en donde la gente realmente piensa así si van a través de estos entonces eso te lleva a una conceptuación particular de cómo funciona el mundo y por lo tanto tu teoría es consecuencia de esa conceptuación de cómo entiendes el mundo y crees que el resto de las personas en el resto del mundo funcionan de la misma manera entonces por ejemplo estos datos de Triandis son realmente como alarmantes como que tenemos cientos de estudios que muestran que siempre los del endogrupo se perciben como diferenciados y los del exogrupo como similares y de repente llegas a un lugar en donde la gente hace exactamente lo contrario entonces nosotros teníamos validez interna funcionaba pero de repente no funciona en otro lugar ¿por qué? entonces la pregunta es ¿cómo se describen a sí mismos los chinos? los chinos no se describen de la misma manera que nos describimos nosotros ellos se describen de acuerdo a los papeles que están jugando entonces le preguntas oye aquí está Cuoc ¿cómo es Cuoc? y te preguntan bueno ¿y qué está haciendo Cuoc? y dicen ¿estás de papá? y dice mira los papás son así así y dice no espérate ya se cambió ahora es tío ah no pues entonces ya no Cuoc ya no es igual ahora Cuoc como tío se comporta así 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 entonces parecería ser que el colectivo y el grupo se vuelven más importantes entonces el ecosistema se vuelve más importante lo que piensa el grupo se vuelve más importante de lo que yo pienso entonces cuando eso sucede pues soy muy maleable cambio de una situación a otra yo digo no pues yo creo esto pero si se van a poner en contra de mí porque yo creo esto pues entonces díganme qué creen y nos ponemos de acuerdo y nos vamos a tomar un café una chela sería más adecuado ya es la una ya se puede entonces lo interesante de esto es que hay ciertos modelos que vienen de una orientación cultural los teóricos finalmente nos desarrollamos dentro de una cultura y entonces percibimos el mundo de una manera particular y nos interesan ciertas cosas y entonces vamos a utilizar algo que sea semejante a esa situación y para que el mundo no tenga falta de certeza y nos produzca ansiedad pues se lo vamos a imponer al resto del mundo nada más para dejarlos preocupados ¿quién utiliza los derechos humanos en México? mi predicción los victimarios porque el resto de la gente decimos no pues si todos estamos bien pues ahí la llevamos y pues ahorita mi compadre pues lo necesito ayudar y ahí vamos y pues me voy a hacer voy a ser abnegado me voy a moldear para que los demás se sientan bien y ahí la llevamos entonces me hacen algo pues no digo nada ¿por qué? porque el grupo se va a sentir mal conmigo yo no quiero que se sientan mal los demás pero el victimario pues ya victimizó a alguien entonces él sí dice mis derechos entonces tenemos al chapo que dice que no lo tratan bien en la cárcel que no le dan la cantidad de nutrientes que necesita pero todo el resto de la gente que está ahí sobrevive entonces los derechos humanos es una cuestión que está muy interesante para una perspectiva cultural individualista dentro de la teoría dentro de la psicología social de repente empezaron a surgir otras miradas la gente hablaba de la psicología social americana y la psicología social europea y de repente los europeos empezaron a decir no, no es cierto eso no es la psicología social europea ha de ser la francesa y de repente los franceses dijeron no, no, no es cierto esa es la psicología social de Moscovici y de Dois entonces vean lo que hacen para voltear totalmente las miradas que se tienen la mayor parte de la psicología social cuando hacen investigación sobre influencia social lo que hace es ver cómo el grupo tiene un impacto sobre los individuos se llama conformismo o obediencia es un movimiento del status quo y de repente llega a Moscovici y dice no, a mí no me interesa eso lo que yo quiero saber es cómo los individuos pueden afectar a todo el grupo y desarrolla una teoría que se llama una teoría de las minorías activas y qué es lo que tiene que hacer un individuo para poder convencer a todo un grupo de una posición ahora ¿por qué Moscovici de repente le pone más interés al individuo? porque en París el individuo es mucho más importante que el resto de los niños incluso que los anglosafones entonces es una mirada particular si nosotros dijéramos queremos una teoría cultural apropiada para los mexicanos lo que tendríamos que pensar es qué es lo que piensa el colectivo qué es lo más importante para el grupo por encima de las necesidades de cada uno de los individuos en la población general en esa población donde la SEP dice que nuestro promedio educativo es segundo de secundaria ya que se aguantaron dos horas voy a terminar nada más con tres minutos nada más para que vean las intervenciones y la cultura como funciona hace como unos ya 17 18 años el gobierno conservador de Bush estaba preocupado por el número de divorcios que se estaban dando en Estados Unidos entonces le encargó a Wade que era un psicólogo del desarrollo que estaba al frente de la cartera de asuntos de la familia que creara una iniciativa y la pasó a través del Congreso y obtuvieron 150 millones de dólares anuales es el presupuesto de la UNAM anual y la pregunta es que vas a hacer con todo ese dinero que les duró ocho años hasta que llegó Obama y quitó todo el dinero de la iniciativa de los matrimonios saludables y se lo puso todo a los de paternidad responsable estaba más preocupado por lo que estaba sucediendo en las comunidades afroamericanas entonces lo que hicieron fue buscar a alguien que supiera algo sobre parejas encontraron un cuate que está en la Universidad de Denver que se llama Scott Stanley y Scott lleva como 35 años haciendo investigación sobre compromiso y comunicación en las relaciones y con base en ello creó un programa que se llama PREP que es preparando a las parejas para que tengan relaciones positivas y PREP dura ocho horas mínimo para que ustedes tengan de fe federal tiene muchos ejercicios este es uno hay una cosa que se llama The Floor es un cuadrito entonces eso es lo que se hace en el ejercicio yo tomo el floor y se lo doy a mi pareja y mi pareja me dice todo lo que me quiera decir yo tomo el floor y le digo todo lo que entendí que ella me quiso decir yo se lo vuelvo a dar y ella me dice todo lo que yo entendí de lo que ella realmente me quiso decir ¿si les gusta? ¿si? veo algunas caritas de como que si sonrisa y otros que están diciendo eso está medio grave pues lo empezaron a aplicar y resulta que había una amplia parte de la población en Estados Unidos donde no funcionaba el problema es que son 50 millones se llaman ispados entonces me pidieron que les fuera a dar una plática sobre cultura y pareja y después de que hablamos durante un buen rato con todos los investigadores y la gente que estaba en el campo llegamos a la conclusión de que en Estados Unidos no saben mucho sobre los hispanos entonces hicimos un estudio en Texas hicimos 75 mil llamadas telefónicas para conseguir una muestra de 4 mil personas que estuvieran dispuestas a hablar con nosotros durante una hora sobre su vida de pareja y después pasarnos a su pareja para que hablara con nosotros durante una hora sobre su vida de pareja Ted Houston que era la contraparte de Estados Unidos hizo la comparación entre los anglosajones y los que tenían apellidos castellanos y no encontró ninguna diferencia entonces pues me hablaban y me dijeron Rolando te equivocaste todos somos iguales pero nosotros sabíamos que no son todos los hispanos son iguales unos son de primera segunda, tercera, cuarta generación etcétera entonces hay un proceso de aculturación nosotros cuando vamos creciendo a través de procesos de socialización y de aculturación vamos aprendiendo todo entonces digamos que hay un muchacho que nace en Oaxaca crece en Oaxaca se aprende la guelaguetza come mole pero a los 18 años se tiene que ir a California porque pues la situación económica está difícil entonces nosotros vamos después de dos años y lo entrevistamos y le decimos se llama Juanito Díaz llegamos y le decimos Juanito ¿cómo estás? y nos dice what? I'm Johnny Day ¿qué pasó con Juanito? se asimiló tiró todo lo que traía de bagaje la guelaguetza y el mole y ahora juega béisbol celebra el 4 de julio y come hot dogs otra posibilidad es que llegamos y le decimos que hubo le Juanito y dice no me digas Juanito aquí los gringos bienzosos les cuesta mucho trabajo soy Johnny Díaz ¿qué pasó con Juanito? lo que pasa es que se acomodó tomó algunas y los dos lados entonces ahora come hot dogs les pone mole baila la guelaguetza ritmo de slam entonces como que tiene un poquito de los dos y otra posibilidad es que llegamos y le decimos si hubo le Juanito dice Juanito Díaz de la guelaguetza y anexas más mexicano que el mole come mole todos los días baila la guelaguetza todos los días ¿qué hizo? se marginó rechazó entonces dijimos eso lo tenemos que ver con más cuidado entonces empezamos a ver los datos de hispanos en Estados Unidos y de los 50 millones 22 millones son de primera generación es decir nacieron en otra parte después de la migración en Estados Unidos los que vienen del cono sur Chile Argentina Colombia Brasil tienen estudios universitarios viven en casas con dos personas o menos y 1.2% de las mujeres embarazadas Johnny Day asimilado los que vienen del Caribe estudios secundaria viven en casas con cuatro personas o menos y 2.8% de las mujeres están embarazadas Johnny Díaz los que vienen de México y de Centroamérica nivel educativo tercero de primaria viven en casas con seis personas o más y 10% una de cada 10 mujeres está embarazada entonces ¿quiénes son estos mexicanos estos centroamericanos pues los que están de acuerdo con las premisas históricas y culturales de Díaz Guerrero que dicen el hombre supremo la madre sacrificada y los hijos obedientes afiliativos entonces digamos que un día vamos a visitar a uno de estos personajes en su casa y estamos ahí platicando con él y llega el cartero y le quiere dar una carta y él no entiende nada eso es la primaria y de repente sale una pirinola niño o niña de seis años que aprendió inglés en tres meses habla con el cartero y sienta al papá para explicarle lo que tiene que hacer con el resto de su vida ¿qué acabamos de hacer con la estructura de poder del hogar? acabamos de voltear de cabeza y la mamá se va con los niños a la escuela y ahí le enseñan unas cosas bien extrañas unas palabras como empoderamiento y emancipación entonces resulta que ni mis hijos ni mi mamá ni mi esposa me respetan ¿qué puedo hacer yo para regresar las cosas a como manda Dios? pues me pongo un poquito violento entonces como me pongo un poco violento me canalizan a un magnífico programa que ya está hasta en español se llama El Piso y cuando yo llego sale una antropóloga una socióloga una psicóloga una trabajadora social toma el piso se lo da a mi esposa y le dice ¿qué tiene que decirle al señor? ¿funciona? está basado en 35 años de evidencia con parejas anglosajonas de clase media y lo más importante es el contenido y la racionalidad de la comunicación ¿qué es lo que nosotros encontramos? que no es el contenido es el estilo en México si somos amorosos afectuosos cariñosos amorcito cariñito vidita agüita porque el agua es fundamental para la vida las quesadillas no quedaron muchas todo está bien pero si somos agresivos y violentos y llegamos y decimos chingada madre qué buenas están las quesadillas no funciona entonces el programa está desarrollado para trabajar sobre el contenido la racionalidad cuando en realidad la gente con la que debemos trabajar trabaja sobre los estilos de comunicación tendrían que tener dentro de su modelo estilos entonces si quieren encontrar un módulo para estilos de comunicación uno para género y uno para cultura entonces entran al National al National Resource N-H-R-S-M-M es Healthy Marriage Resource Center y ahí buscan cultura y ahí están unos módulos que desarrollamos para que se incluyan antes de que la gente tenga prep para que tanto los facilitadores como la gente que está trabajando tengan una visión de qué es lo que es la cultura qué es lo que es el género cómo se maneja el género con estos grupos y qué son los estilos de comunicación pero entonces qué es lo que necesitaríamos lo que estás mencionando necesitamos tener investigación sobre cuáles son aquellas cosas que realmente van a funcionar con los grupos con los que vamos a estar trabajando las teorías son un problema pero más que las teorías los datos que vienen de otros lugares que no encajan en nuestras realidades eso es fatal bueno no sé qué decir tenemos estos seminarios cada dos semanas tenemos un grupo de trabajo que absolutamente tú eres el eslabón faltante hay que convencerte que ya pero pone que entonces en un cierto sentido es un grupo que va más dirigido hacia estudios de obesidad y diabetes pero pone que el estudio de obesidad y diabetes es el estudio de la conducta y pone que el estudio de la conducta entonces vale todo eso entonces yo creo que hay mucho que ver en la toma de decisión no importa si es levantando los dientes o comiendo sano o no tomando droga etcétera etcétera hay un gran sustrato que es común entre muchas problemáticas entonces en ese sentido es un grupo abierto como el C3 es abierto para alguien que quiere echar una mano entonces en ese sentido siempre estamos buscando como ponerlo expertise que no tenemos en este momento porque el punto es que ese es el punto es multidisciplinario en el sentido que la toma de decisión no es algo de los psicólogos es nada de los médicos es decir que casi no hay nada que no puedes imaginar que no entra en la toma de decisión o más bien pensando en estrategias etcétera entonces en ese sentido están más que bienvenidos hay varios miembros de nuestro grupo ya presentes pero otra vez hay siempre una invitación para incluir a otros entonces agradecemos mucho a Rolando otra vez aplausos 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 aplausos